Sí, muy bien. ¿Quién nos falta? Mario, ¿andas por ahí? Sí, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mario Díaz Domínguez. Vivo en la ciudad de Tlaxcala, México. Trabajo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ahí estamos para cualquier cuestión en la Facultad de Filosofía y Letras. Gracias, me congratulo y me llena de alegría empezar este seminario con todos ustedes y con todos los que nos hacen el favor también de estar aquí como participantes a través de esta plataforma, ya que la filosofía por antonomasia es diálogo. Y qué mejor que empezar con el padre del diálogo que es Platón. De ahí que estamos muy contentos y un gusto, un gusto en verdad y un saludo para todos. Mis trabajos versan sobre filosofía antigua, fenomenología y hermenéutica, sobre todo Hans-Georg Gadamer, que es donde estoy trabajando mi tesis doctoral. Y pues estamos atentos para este primer diálogo que será el IPIAS, a cargo del colega Gerardo, que ya César nos dará detalles. Un gusto a todos. Perfecto. Bueno, gracias Mario. Por cierto, estaba aquí, terminó de configurar la transmisión en Facebook. Me parece que ya está. No sé si alguno de los colegas del comité organizador me puede confirmar si todo está en orden, si pueden checar ahí ya la transmisión en Facebook. A mí me parece que ya, pero quería confirmar con ustedes. Sí, por allá Luis, sí se ve ya. Perfecto. Bueno, entonces también saludamos, ya que se acaba de enlazar la transmisión a Facebook, también saludamos a quienes nos siguen por esa vía. Entonces, estábamos presentándonos rápidamente los miembros del comité organizador del seminario, ya nada más faltaba, me parece, Juan Carlos, ¿verdad? Y Gerardo, que bueno, Gerardo es el ponente. Igual y ahorita no sé si se quiera presentar o si ya mejor guardamos la presentación de su ponencia. Yo haré, por supuesto, la presentación de Gerardo. Entonces, rápidamente, Juan Carlos Montoya. Buenas tardes a todos. Bueno, como dice César, soy Juan Carlos Montoya, soy estudiante del doctorado en filosofía contemporánea de la UAP. Vivo en Medellín y pues muy contento de estar aquí con todos ustedes compartiendo este seminario y pues de verdad que con muchas expectativas de poder conversar y forjar ideas y pulir pensamientos de la mano de todos ustedes. Y muy contento que sea un grupo nutrido y que haya amigos para dialogar a su disposición. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, pues entonces ahora sí pasamos prácticamente ya al seminario. Nos gustaría en primer lugar presentar precisamente la idea del seminario, del Seminario Interuniversitario de Ontología y Metafísica, porque sobre todo la idea del seminario es que no se va a quedar en esta actividad de Platón, sino que seguirán habiendo algunas otras actividades futuras, ¿no? seminarios sobre a partir de otros autores y otros problemas filosóficos. Y por supuesto estará abierta la invitación para que ustedes sigan participando. Pero la idea del seminario, como lo dice su nombre, es constituir una red interinstitucional entre diversas universidades e institutos y centros de estudio de la filosofía, que por supuesto giren en torno a la problemática de la ontología y la metafísica, ¿no? Y la idea principal es vincular proyectos ya existentes, ¿no? Y muchos, la mayoría de los profesores que forman parte del seminario, por supuesto ya tienen sus proyectos, sus líneas de investigación, pero como quizá muchos de ustedes sepan o se dan cuenta, a veces el trabajo universitario se queda en parte en la endogamia, y muchas veces falta ese diálogo enriquecedor y crítico con otras instituciones, con otros autores, con quienes quizá están trabajando los mismos temas, pero desde otra perspectiva. Entonces la idea del seminario es enriquecer justo ese diálogo interinstitucional, pero no solo eso, sino también interdisciplinario, ¿no? A pesar del título, ontología y metafísica, queremos abrirnos a un diálogo con diversas disciplinas. De hecho, nos sorprendió que ya desde ahorita nos llegaron solicitudes de varios estudiantes y profesores de otras disciplinas. Tristemente luego ya el cupón no nos dio chance para incorporar a todos formalmente aquí en Zoom. Espero que nos estén siguiendo en Facebook. Quizá algunos de ustedes, de los que sí nos acompañan ahorita en este momento a través de Facebook, precisamente vienen de otras disciplinas, lo cual nos daría mucho gusto, ¿no? Porque esa es la idea del seminario. Después de todo, la filosofía, y comenzando con Platón, que en buena medida puede ser considerado un padre, un fundador de la reflexión y de la discusión metafísica y ontológica, pues esa reflexión siempre se caracterizó por estar en diálogo con saberes no departamentalizados, no metidos en un cajón, sino saberes de lo que hoy llamaríamos disciplinas, saberes o ciencias distintos, ¿no? Llámense matemáticas, llámense física, llámense estética, política, etcétera, etcétera. Sabemos que estas áreas no estaban separadas en Platón, ni en Aristóteles, ni en los clásicos pensadores, y esa es justo la intención, ¿no? Construir este diálogo interinstitucional e interdisciplinario. Entonces, bueno, ese es el espíritu del seminario. Queríamos compartirlo con ustedes porque seguirá habiendo trabajo precisamente en esta línea. Y como se habrán dado cuenta, los ponentes y los miembros del seminario, los miembros que inician el seminario, provienen de diversas universidades, y la idea es esa, ¿no? Que se sigan incorporando proyectos, personas y líneas de trabajo que vengan de otras universidades, de otras instituciones. Aquí en México ya se está armando, ya se están incorporando instituciones de prácticamente todas las regiones del país, pero también la idea sería que si ustedes nos están siguiendo desde otros países de América Latina, vi por el registro que hay varios, tenemos afortunadamente varios que provienen de otros países, si ustedes están trabajando líneas de investigación que puedan entrar en diálogo con el seminario, pues también sería muy bienvenido. ¿De acuerdo? Bueno, pues entonces no quiero aburrirlos más con esto. Por supuesto, queríamos que conocieran el espíritu general del seminario, ¿no? No sé si hay algo más que agregar por parte del comité organizador a este respecto, ¿no? Bueno, rápidamente entonces pasamos a algunos comentarios técnicos. Por ejemplo, para los que se registraron, para los que les confirmamos su registro por vía correo electrónico y que desean constancia, sí les pediría simplemente que pongan su nombre en pantalla, el nombre que aparece aquí en Zoom, que lo pongan tal como nos lo mandaron para que nosotros podamos llevar el seguimiento de quienes están asistiendo a las sesiones y así poderles emitir su constancia al cierre del seminario, ¿sale? Si vemos que por ahí no checa un nombre o no aparece ningún nombre, pues lo consideraríamos ausente y no se podrían emitir constancias. Recuerden que hay que estar presentes en cinco de las seis sesiones para tener derecho a constancia. Es una constancia que estará respaldada por las universidades que auspician y que acompañan este seminario, que son el seminario de Metafísica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Iberoamericana, tanto Campus Ciudad de México como Puebla, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y más adelante también se irán incorporando más universidades, ¿vale? Bueno, pues entonces creo que también si alguien tuvo problemas con Zoom o tiene alguna dificultad y se registró y nos está siguiendo a través de Facebook, mándenos por ahí un inbox para avisarnos que estuvieron ahí presentes. También tengan pendientes para que tengan presente para quienes nos están escuchando a través de Facebook Live, que nosotros estaremos sobre todo metidos acá en Zoom. Si hay algún, claro que pueden dialogar, discutir ahí a través de Facebook Live, pero de momento ahorita no podríamos atender el Facebook porque estamos acá metidos, ¿no? Pero sí nos pueden escribir, nos pueden mandar inbox y cualquier cosa, pues aquí estamos, ¿va? Entonces, no sé si hay algún otro detalle pendiente, algo que se me pase, parte del comité, organizador, ¿todo bien? Bien, perfecto. Bueno, pues entonces, si les parece bien, por si vamos a lo que venimos, y les presento en primer lugar a Gerardo Córdoba, que nos dará la ponencia y multiplicidad y dificultad en el Ipias Mayor. Bueno, también algo que no mencionaba, ya entrados en el seminario propiamente de Platón, queremos abordar, por supuesto, Platón es inagotable, ¿no? Pero queremos centrarle a Platón a partir de este problema de la unidad en torno a bien, belleza y verdad, que como sabemos, son estas tres temáticas centrales en el pensamiento de Platón y en buena medida a lo largo de estas seis sesiones nos estaremos preguntando en qué consiste esa unidad y qué implicaciones filosóficas, humanas, sociales tiene esta unidad. Entonces empezaremos con un diálogo que es el Ipias Mayor que empieza a problematizar precisamente la belleza. Y dicho sea de paso, la idea de este seminario sobre Platón tiene la intención de que construyamos juntos una vía de acceso a Platón. Queremos dejar claro que no es, esperamos que no sea un seminario en el que viene el gran scholar a darnos su versión consagrada sobre Platón, sino que juntos queremos construir un camino, una experiencia personal, una apropiación propia de Platón en torno a Platón y hacia Platón. Y pues comenzamos entonces con Gerardo, que ya nos hablará más sobre su ponencia. Les platico sobre Gerardo. Gerardo Córdoba Ospina es filósofo por la Universidad de Antioquia en Colombia, es maestro en filosofía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, esto aquí en México, y actualmente es candidato a doctor en filosofía contemporánea por la misma universidad. Gerardo ha estado dedicando su línea de investigación en los últimos años, desde la maestría, al trabajo en torno a Martin Heidegger. Entonces, por supuesto, Heidegger es un pensador que dialogó muchísimo con Platón, pero Gerardo, a partir de este trabajo en Heidegger, no creo que se ha encasillado en él, sino que se ha remitido también a las fuentes del pensamiento actual y filosófico en general, ¿no? Por ejemplo, ha trabajado y está muy interesado en temas como Hölderlin, que es un poeta y con el que dialoga Heidegger, pero también tiene interés, como varios de los aquí reunidos, en la filosofía griega clásica, como es el caso de Platón. Entonces, pues, sin más, los dejo con Gerardo, y pues cualquier cosa que se presente podemos estar aquí nosotros al pendiente del chat, ¿sí? Cualquier situación que se presente, yo estaría ahí al tanto del chat. Bueno, Gerardo, tienes los micrófonos. Bueno, César, muchas gracias por la presentación y a los demás organizadores del seminario por tenerme en cuenta. Espero no aburrirlos demasiado y como decía y saludo también a los participantes, a los oyentes que obviamente estarán en diálogo con nosotros. Como decía César, pues, especialistas no somos, pues, yo creo que, o al menos yo no pretendo ser especialista nunca de nada, espero no serlo, porque como nos va a mostrar Sócrates, un especialista como Ipias no sabe ni siquiera qué es lo de ello. Entonces, teniendo en cuenta esto, quisiera decir que, bueno, César ha enviado los diálogos respectivos, entonces yo parto del presupuesto que todos se leyeron el diálogo. Obviamente, eso no significa que haya gente que no lo leyó y tenga que ir o no pueda escuchar. Para eso, pues, he hecho también una lectura del mismo diálogo retomando los puntos en cierta medida haciendo el ejercicio de decirlo ya dicho por Platón que es relativamente difícil pero al mismo tiempo necesario y es necesario ¿por qué? Porque como sabemos la filosofía de Platón no es una filosofía de tratado que no pueda resumir dos, tres puntos sino que tiene que tener en cuenta la vía de argumentación pero al mismo tiempo quién está argumentando entonces por eso he retomado el diálogo repitiendo ciertas cosas pues en cierta medida he hecho una lectura del diálogo en general pero proponiendo también ciertas cosas los que lo hayan leído ya puedan ver las diferencias que yo que yo hago o las las preguntas que voy introduciendo que no están necesariamente en el diálogo pero igualmente el que no se lo haya leído no importa y seguirá el ritmo de la conversación o más bien de la exposición y en las conclusiones que dé se hará explícito esto igualmente por ser un carácter expositivo de carácter expositivo me he tomado la libertad de de hacer algunas frases un poco más ligeras aunque un poco más torpes podría haberlas hecho mucho mejor pero pero creo que se presta porque como ya varios conocen en el texto entonces podemos ir cuando vaya diciendo vuelve o luego pues obviamente me refiero al transcurso del diálogo para evitar referencias de en tal parte o en tal otra pues eso no lo diré también tomo en cuenta algunas consideraciones de algunos intérpretes que no las diré pues por pues para no entrar como en cosas que no nos incumben por el momento referencia nada más un texto que se llama dificultad en platón lo pueden encontrar así creo que es de un español ahí hay una cantidad bibliográfica bastante buena y bueno empiezo con la lectura del test también quisiera pues disculparme por tener que leer un texto pero si no lo leía si no lo hubiera preparado como lectura sería demasiado desordenado multiplicidad y dificultad en el hipión mayor de platón dice Hans-Georg Gamer en su texto poema y diálogo que cito salvo platón casi todos los que han escrito literatura filosófica han fracasado en sus intentos de escribir tales diálogos fin de cita para Gamer el sentido de este triunfo sería que Platón logra exponer en sus escritos el sentido mismo de lo que pasa en el diálogo del alma consigo misma en el cual hay preguntas afirmaciones y réplicas pero que logra llegar como en el diálogo con otros y con otros ya reales digámoslo así a un terreno común y esto lo dice Gamer un lenguaje común y a la comprensión aun cuando no siempre significa ponernos de acuerdo escribir algo así anotarlo e incluso inventarlo y poetizarlo es difícil concluido la cita de Gamer Gamer advierte la dificultad de lo que sucede en los diálogos platónicos se trataría entonces decimos nosotros de ver esta dificultad en plena realización no solo reduciendo el sentido del diálogo a lo dicho por Sócrates como vocero de Platón cosa que dejaría de lado el sentido mismo de la exposición y de la voz del otro esta dificultad crece en cuanto consideramos los diversos tratamientos de los diálogos pero también cuando el mismo texto nos advierte que el tema discutido es difícil como se dice al final queremos aquí hacer una obra de exposición del diálogo resaltando algunos puntos de discusión y abriendo el sentido del diálogo que ahora nos convoca primeramente haremos aquí algunas consideraciones sobre el texto punto uno luego indicaremos algunas generalidades sobre el diálogo importantes para entrar en este punto dos luego responderemos el transcurso del diálogo y presentaremos las diversas definiciones que se dan acerca de lo bello punto tres por último haremos alusión a la multiplicidad de voces que hablan en el diálogo e intentaremos ciertas conclusiones sobre el mismo punto cuatro punto cuatro cierto en este tránsito de la exposición plantearemos algunas preguntas que quisiéramos mantener abiertas algunas con respuestas y otras no uno consideraciones generales externas al texto e internas obviamente pero son más externas que internas el diálogo y que es mayor es uno de estos textos cuya autoridad ha sido puesta en cuestión desde el siglo XIX según Guthrie algunos dicen que es posiblemente de un imitador otros dicen que es del propio Platón y otros dicen que posiblemente es de un alumno de la academia unos consideran que es verdadero y otros que Aristóteles se refiere a él en tópicos pero esta referencia de Aristóteles no es tan clara y no daría la autenticidad para calificar al diálogo totalmente auténtico de Platón por otra parte se ha considerado que la doctrina expuesta en el diálogo puede ser tanto posterior al periodo socrático aunque la falta de las referencias a las ideas no siendo nula no pertenece al sentido mismo de la pregunta es decir en el diálogo se refiere a la pregunta de qué es lo bello en general qué es lo bello de ni por sí mismo pero no se refiere a que lo bello sea una idea entonces ahí los intérpretes han dicho que hay un punto medio en el que Platón estalla del lado de las ideas sin nombrarlas algunos consideran que las doctrinas presentes en este diálogo son posteriores a los diálogos socráticos y piensan además que el estilo no es tan tedioso como lo es el del propio Platón en otros diálogos no sabemos a qué se refieren los intérpretes con que Platón es tedioso Guthrie señala el carácter del personaje socrático detrás de Sócrates y parece sustentar cierto carácter de autenticidad con esto ya que este método es relativamente repetitivo en los diálogos platónicos el método de ir encubriendo un personaje detrás de otro independientemente nosotros no especialistas leeremos el diálogo como si fuera de Platón es decir como si en el diálogo mismo no estuviera Platón aunque estando cosa que pasa en diversos diálogos como Apología Redón y creo que alguno otro los argumentos esbozados sobre la autenticidad en cuanto a estilo y concepción discrepan del sentido de posición de los diálogos pues siendo uno de la época temprana introduce elementos de la doctrina de las ideas si los especialistas discrepan en esto no habrá nada que decir sobre el asunto por parte de nosotros más ignorantes todavía este aspecto externo del diálogo puede ser importante pero no para mostrar si es auténtico o inauténtico bueno cosa que habría que preguntar si Platón es auténtico o inauténtico sino más bien para dar pistas del modo de proceder platónico ocultando siempre el rostro aunque hablando detrás de todo como hace el tercer hombre que participa en el diálogo llamo tercer hombre aquí para tenerlo en cuenta a aquel que Sócrates refiere yo le puse el nombre del tercer hombre por una referencia a Aristóteles simplemente dos aspectos generales del diálogo el problema tratado en el texto es especialmente el asunto de lo bello Calón en griego Calón pero como bien señala Gutri Calón no es meramente lo bello sino que va mucho más allá pues esta palabra en sus diferentes modos se usa en expresiones que van más allá de un asunto de lo bello se usa por ejemplo para hablar de un tiempo oportuno un tiempo Calós pero también se usa para hablar de expresiones adverbiales por ejemplo cuando se dice que morir o para uno morir es Calón es decir es algo bello es algo oportuno pero también se podría traducir como lo hace el diccionario de dos por algo agradable por algo virtuoso por algo justo también tiene esa posición entonces Calón como adjetivo de tócalos si no estoy mal llevaría una multiplicidad de sentidos que no solamente pertenecen al ámbito de lo bello entonces con este primer punto quisiera señalar que cuando se dice que este diálogo es el primer texto de la historia filosófica relativo a la estética es un absoluto error eso lo veremos después así tenemos un primer aspecto del sentido por explorar del diálogo lo calón lo bello pero no solo en su sentido estético sino en su relación con aquello oportuno o bueno otro aspecto general es el de quienes hablan en el texto y su propio carácter en el texto hablan en un principio dos personajes Sócrates e Hipias pero también habla un tercero por medio de Sócrates este aspecto se considerará más adelante ahora bien con una caracterización que hace Jorge Peñuela una caracterización que es general e incipiente y en la que muchos concuerdan de los personajes este los catáloga de la siguiente manera Hipias aboga por un conocimiento relativo es decir condicionado por circunstancias históricas sociales o psicológicas y Sócrates proclama y reclama un conocimiento objetivo absoluto universal mediante el cual podemos llegar a establecer plenamente la verdad acerca de las cosas esta caracterización muestra entonces que Hipias representaría una cara del diálogo y Sócrates otra cosa común en los diálogos platónicos esta segunda generalidad nos pone entonces en relación con los dialogantes otra tercera generalidad es cómo desarrollan en el diálogo estos personajes su propio carácter es decir cómo se despliega o define el sentido de lo bello a través del texto y con esto quiero señalar no se trata de que sean personajes digamos reales o como se quiere se quiere pensar que es que este Hipias era una era Hipias real eso es absurdo igual este Sócrates y el Sócrates real eso es absurdo porque es que el carácter de los personajes se desarrolla en el sentido del diálogo en la consecución del diálogo y en esto me distancio de lo que mencionaba de Gámer me parece que Gámer se equivoca al decir que Sócrates logró hacer un diálogo parecido al que nosotros tenemos el que piense que un diálogo de Platón es el diálogo que nosotros tenemos en la cotidianidad es porque parece que nunca hubiera leído a Platón pues cosa que obviamente no sucede con Gámer pero no sabemos por qué dice eso entonces en ese sentido de que los personajes se desarrollan en el tránsito del diálogo mismo habría que decir más o menos cuál es la estructura general del diálogo y esta la tomo de Gutri pues Gutri por ser referencia en los estudios de la filosofía griega por su obra monumental que abarca toda la filosofía griega no por eso es menos general pero es referencia entonces siguiendo a la estructura que hace Ipias tendríamos varios puntos uno hay una introducción y un saludo de los personajes dos hay una confusión de Ipias por el tema tratar en cuanto él no entiende que se trata qué es bello sino que él quiere entender lo que es bello tres habría una primera definición que diría todo lo que es adecuado o apropiado una cosa la hace bella cuatro cuarto punto habría una segunda definición donde todo lo útil es bello quinto habría una tercera definición donde lo bello y lo beneficioso sexto una cuarta definición la belleza es un placer que se produce por el oído y la vista y sexto habría una conclusión Guthrie señala también que el punto más difícil del diálogo es donde entra el asunto de la matemática que estaría en relación con el oído y la vista entonces sería otra especie de subdivisión de la estructura del diálogo esta estructura del diálogo es provisional pues veremos que puede dejar varias cosas de lado sin embargo en cuanto provisional nos permite considerar que hay al menos cuatro definiciones de lo bello en torno a lo cual se discute entonces ya terminamos esta parte de las generalidades y entramos al diálogo tres lectura del diálogo Sócrates se encuentra con Ipias al cual califica de bello y sabio en la traducción de Gredos dice elegante y sabio sin embargo en la traducción de Baca de las obras completas dice Ipias el bello y sabio esta traducción es más correcta en relación con el texto griego donde se utiliza el término calón es decir Sócrates inicia el diálogo llamando Ipias bello cierto entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque como dicen como dice como dice algún intérprete Platón como la naturaleza no hace nada en vano aquí se introduce entonces una referencia al tema mismo del diálogo en cuanto Sócrates con iramío sin ella califica Ipias de bello y sabio se encuentran no solo Sócrates e Ipias se encuentran no solo Sócrates e Ipias aquí el diálogo hay que entenderlo también entre los representantes de las ciudades que son cada uno Atenas y Élide Sócrates e Ipias respectivamente Ipias es el representante de su ciudad natal según afirma la calificación la calificación de Ipias a diferencia de la general que se mencionó antes sería en el primer momento del diálogo por parte de Sócrates la siguiente él recibe dinero de los jóvenes presta servicios a la ciudad trata asuntos públicos cosa que hace diferente este tipo de saber sofístico o de sofista al saber de los antiguos Ipias mismo dice que los antiguos tenían cierta incapacidad de actividad pública y privada al mismo tiempo Sócrates considera entonces que sería un avance de la técnica sofista frente a los antiguos sabios sin ironía sin ironía creemos tan simples eran los antiguos que no cobraban según Sócrates Sócrates incita a Ipias en esto último mencionando a Protágoras incluso al mencionar que el que recibe dinero es prueba de su sabiduría sabio es aquel que lo es para sí mismo contradiciendo el sentido de la ciudad de forma tácita al ganar dinero para sí es decir Ipias cree ser la ceremonia Ipias no gana dinero Sócrates dice que la ceremonia tiene las mejores leyes eso es eso la ley lleva a que no sea a que no sea pagado cierto según la ley la ceremonia así los la ceremonia no pagan por lo bello y bueno cosa de en detrimento de ellos pero este no sería el único motivo sino que no entienden muy bien aquello de lo que habla Ipias según el mismo los lacedemonios son más bien ignorantes y desentendidos de los temas de los que habla Ipias como astronomía geometría gramática y música lo alaban más bien por los discursos sobre linajes de héroes y hombres es decir por los discursos de mitología Sócrates dice entonces que los lacedemonios tienen a Ipias como visito los lacedemonios perdón Gerardo me escuchas es que creo que creo que falló un poquito tu audio como que algo causó una pequeña interferencia no sé si sea el internet o por ahí se movió algo a ver si quieres puedes hablar otra vez por favor a ver habla otra vez aló 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 no sí parece que ahí está ya ahí está si es que de repente hubo alguna interferencia no sé si tengas este ¿tienes micrófono aparte o algo así? no ok igual y fue la señal de internet bueno esperemos que se restablezca ustedes me dicen dónde hasta qué parte me escucharon porque yo hablando hace un rato yo creo yo creo que te tienes que regresar un tantito cuando estabas hablando de Ipias porque ahí fue cuando se empezó como a cortar ¿no? toda la parte de los lacedemonios esa parte hay un planteamiento muy interesante y a ver si a ver si la interferencia nos ayuda a abrir un poco la discusión o sea te quedaste en la parte en la que estabas planteando que Ipias defendía que en su arte aventajaba a los antiguos ¿sí? porque era era precisamente capaz capaz de enseñar de Ipias está inmerso ya en la vida democrática ateniense ¿no? y es y es capaz ¿no? de con su arte enseñarnos ¿no? a discurrir mejor de las de las cosas conocer mejor nuestras historias ¿no? y se presenta ante la situación de una ciudad muy tradicional como los lacedemonios que creen que no necesitan de esa formación habría que recordar un poco por ejemplo cuál era la estructura política de lacedemonia ¿no? es decir como no hay esta esta movilidad social sino que frente a ello Ipias está ya inmerso en una en un contexto político en el que hay estos cambios sociales ¿no? por decirlo de alguna manera sí creo que creo que ese es uno de los puntos álgidos del 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 tenemos esta estructura de ciudades y como dice Luis bueno cuál es la estructura de la ceremonia y no es necesario no es necesario no es necesario si de repente se sigue como viciando un poquito tu audio no hay algo nos comentan por aquí alguien de nuestro público que igual y si te puedes conectar directamente a través de internet o que si te cambias de lugar igual por ahí algo está haciendo interferencia lo curioso es que empezaste bien o sea en toda la primera parte de la de la ponencia se escuchó todo bien ahorita nada más fue algo pequeño no no sé no sé no sé qué pasó apago la cámara dicen por aquí comentan que igual tal vez sea la cámara no sé si quieren intentar así aunque empezaste bien digo en los primeros minutos no había ningún problema ahora ahora ya no te vemos pero pero te escuchamos intentemos así igual inmediatamente vean que que se que se interrumpe me dicen no sé qué pasó pero realmente aparecía aquí un como una especie de 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 letrero que me decía que que se había como desconectado del autavoz normal no sé qué pasó pero bueno entonces volviendo pues a lo que decía Carlos decía que no era necesario conocer como el contexto de de en cuanto histórico del de la de los lacedemonios no porque haya que auspiciar digamos una ignorancia de las fuentes históricas cierto sino porque Platón mismo lo da pues y da el contexto que a él le interesa obviamente pues no hay que decir que se pues decir Sócrates dice es que son buenos pues son buenas y bellas leyes pues por qué porque es que quieren el la la mejoría del pueblo pero en relación con con ellos mismos es decir uno hay que tener en cuenta entonces no pagarle a los otros porque se le va a pagar a alguien para que eduque a los otros y nosotros podemos educarlos y dos pues hay que tener en cuenta que Sócrates Sócrates ridiculiza a Itias en cierto sentido porque es que Itias cree que lo mejor es saber muchas cosas saber matemáticas saber gramática saber y Sócrates le dice pues no lo que dicen los lacedemonios es que las bellas leyes de los lacedemonios pues es tener buenas leyes que gobiernen bien la vida cierto y por eso cuando Itias va pues básicamente es la vieja que le cuenta los chismes es decir es la esclava que le cuenta los chismes a los lacedemonios y por eso ni le pagan pues él va y les cuenta chismes y ni les pagan porque ellos en cierta medida él es el entretenimiento de los lacedemonios entonces este contexto obviamente pone yo creo que también la estructura de tres momentos Itias como representante de su ciudad Sócrates de Atenas y los lacedemonios y quienes son los lacedemonios un tercero lo cual un buga con el tercer hombre que habla detrás de Sócrates entonces creo que en este punto otro tercero que yo creo que es el punto más importante obviamente que parece como que no lo fuera y los intérpretes lo ven así pero pero creería que es bastante importante entonces no sé intentaré como seguir seguir leyendo a ver si me escuchan un poco más rápido para agilizar porque obviamente sería lo mejor sería ir exponiendo ir haciendo como pausas y ir aclarando muchas cosas pero me interesa también hacer una exposición detallada de la lectura por los detalles entonces obviamente si pues si quieren interrumpir pues adelante pues yo tampoco tengo problema y pues estamos aquí con Platón pues que es el el experto en las interrupciones yo mira no no es que quiera imitar a Sócrates no me vayan a malentender pero sí tengo una una pregunta Gerardo hace rato tú partías por ejemplo de decir de a diferencia de Gadamer de si se nos reproduce o no este tipo de diálogo público con los otros no y ciertamente no ciertamente no solemos discutir con este rigor con esta profundidad pero si hay otra cosa creo que 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 acontece cotidianamente y que y que Platón no quiere dejar de señalar en Sócrates no justo cuando termina el diálogo dice por otra parte cuando convencido por vosotros digo lo mismo que vosotros que es mucho mejor ser capaz de ofrecer un discurso adecuado y bello y conseguir algo ante un tribunal o en cualquier otra asamblea entonces oigo toda clase de insultos de otras personas de aquí y de este hombre que continuamente me refuta este tercer hombre voy es precisamente un familiar muy próximo y vive en mi casa no es una no es un cuestionamiento lejano está diciendo oigan cuando nosotros hablamos sagradamente de las cosas y de repente si verdaderamente nos escuchamos y nos cuestionamos nos damos cuenta que no sabemos y si volteamos un poco hacia nosotros mismos cotidianamente no o sea parece y yo un poco lo que quisiera señalar es que está aquí en ciernes creo esta figura del daimon es decir este tercer hombre es el daimon no es la voz interior no y entonces estoy de acuerdo con lo que dices del texto o sea no es que todos discutamos así habitualmente bueno para esto creamos estos espacios no queremos ejercitar la filosofía pero cotidianamente al menos creo que sí tenemos la voz del daimon no sé no sé si quisieras decir algo de esto o si alguien más pues no y además cómo podemos traducir esa palabra daimon no y pues pues mira yo tengo como una una visión de bueno quién es ese tercero si es un daimon si es quién es cierto eso ya se ha intentado responder diciendo que es obviamente tomando la la referencia de que es del mismo Sócrates porque vive en la casa bla 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 entonces se ha dicho pues inmediatamente que es Sócrates otros dicen por ejemplo lo califican de que es un porastero y que está muy próximo al extranjero del sofista o por ejemplo yo lo compararía con lo que hace Sócrates cuando 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 recurre a a Diotima o a o a esta a esta señora que me acuerdo no me acuerdo cómo se llama en el menéxeno que le enseñan a hablar entonces pero qué es eso no hay que entender que sea alguien hay que entender que son enmascaramientos no que hace Sócrates sino que hace Platón para qué para hablar para hablar a través de Sócrates diferenciándose de Sócrates que yo creo que eso es lo importante y y en este sentido hay gente que ha dicho es que lo que está haciendo aquí Platón si se considera que el que habla detrás es Platón hay que considerar que es que Platón no está diciendo que la filosofía de él es socrática no es que la filosofía de él no es socrática la filosofía de él es pues es platónica digamos pues es un absurdo pues pero la filosofía de él no es socrática ¿por qué? porque Sócrates es un sofista un sofista como dice como diría el el extranjero en el sofista justamente pues como diría un sofista de alta clase ¿cierto? y vemos que esto es muy parecido esto tampoco es extraño en la historia de la filosofía es lo que hace por ejemplo Nietzsche pues Nietzsche dice yo quiero combatir el nihilismo pero es que yo soy un nihilista activo ¿cierto? es decir es el nihilismo activo pues lo mismo haría Platón no hay un sofista digamos o hay muchas clases de sofistas y una de ellos pues es una de las tesis que se han que se han planteado los especialistas una de ellas es que el mismo Sócrates es un sofista pero de diferente manera obviamente por ejemplo hay un intérprete que pregunta una pregunta muy válida Sócrates no cobra Sócrates no habla en los grandes lugares públicos bueno cosa que al fin del diálogo él dice que sí hace ¿cierto? pues si recuerdan él dice cuando yo hago con ustedes entonces viene este tercero y me regaña entonces entonces en ese punto pregunta este señor Iversen pueden encontrar por ahí el 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 texto pues es un texto muy corto pero muy interesante y él dice entonces todo el que no cobra y dice que no es sabio no es sofista pero si vemos que lo que hace Sócrates aquí es lo mismo que está haciendo que está haciendo Ipias entrar en ejemplos diferentes de lo que se está discutiendo traer temas diferentes para refutar al otro entonces dice este señor eso no es la verdadera refutación esa es la refutación sofística entonces habría que distinguir obviamente son tesis muy difíciles de sostener muy variadas hay discusión pero yo creería pues que si hay una diferencia entre Platón y Sócrates no hay que entender que es Platón cierto pues pero hay que ver quién es Platón entonces que es la pregunta pues Carlitos creo que tiene ahí la la palabra gracias y gracias Gerardo y gracias a la interferencia que nos ayudó a meter un poco de cuña en esto Gerardo me parece muy muy provocadora la manera en la que estás caracterizando ahora mismo a Sócrates es muy difícil en general a mi juicio lograr diferenciar cabal y plenamente a Platón de Sócrates es muy difícil las fuentes son esquivas hay cosas que de pronto podríamos decir claro esto lo dijo Platón pero muy bien hay cosas que dice Platón que podemos rastrear a Pitágoras a los órficos al propio Parménides a Heráclito en fin digamos que no es tan sencillo realmente decir hasta qué punto es uno y hasta qué punto es el otro pero con lo que me quedo muy muy pensativo es con lo que afirmas acerca de que Platón está empeñado en separarse de Sócrates porque asuma que Sócrates es un sofista me da la impresión de que a lo largo de los diálogos de Platón Platón está obsesivamente empeñado en diferenciar eso sí al filósofo del sofista y como prototipo de filósofo pone a Sócrates precisamente de tal manera que no parece que para Platón Sócrates fuese un sofista ni siquiera en el entendido de que sea un sofista de un modo distinto al que lo fuera Hipias al que por cierto seguramente lo comentarás por allí a Hipias es a uno de los sofistas que le va peor con Platón de hecho la ironía contra Hipias es todavía mucho más mordaz que por ejemplo con la que tiene con Gorgias o con la que tiene con Protágoras o con Pródigo es decir ahí hay digamos un matiz que es interesante entonces me gustaría Gerardo que nos ayudaras a ir comprendiendo desde qué perspectiva estás planteando tú lo sofista es decir cómo estarías entendiendo al sofista para de ahí derivar que Sócrates se puede comprender como tal si mira pues básicamente yo obviamente estoy de acuerdo contigo en el punto en que es difícil reconocer distinguir a Platón de Sócrates cierto pues decir y esto no es y esto no es difícil esto es difícil porque creo creo también lo siguiente y por eso y por eso decía el que crea que Platón está copiando un diálogo entre Sócrates e Hipias que ocurrió realmente pues es decir es porque pues no sé nunca pues aprendiendo a leer mejor dicho cierto pues entonces en ese sentido pues diría es difícil reconocer quién es quién es Sócrates y quién es Platón cierto yo diría que saber quién es Platón eso es imposible cierto pues es un personaje histórico pues que escribió unos diálogos y digamos para de contar porque incluso muchos diálogos son puestos en cuestión de que si sean de cierto entonces básicamente la obra de Platón también está puesta en cuestión no se sabe si ahí hubo mano los textos originales ni siquiera existen entonces están todas esas discusiones filológicas cierto entonces yo diría pues saber quién es Platón obviamente es imposible pero decir que que no puede reconocer a quién es Sócrates e distinguirlo eso me parece difícil afirmarlo por ciertas caracterizaciones que se dan y yo lo y yo lo tomo más que todo el diálogo el sofista cuando él habla de las diversas clases de sofistas dice hay unos que cobran hay unos que reputan hay unos que ejercen la pues este tipo de reputación estos otros hay otros que preguntan por la como por un sentido más elevado y y llevarían pues a su punto y él dice pues esa es una eso es una sofística de noble estirpe cierto es decir no es cual no es cualquiera cuando dices que que Platón intenta caracterizar a Sócrates como como filósofo yo tendría mis reservas ¿por qué? porque si uno ve justamente el diálogo sofista cuando presentan al extranjero lo está presentando se me olvida el personaje que está dialogando con Sócrates cuando dice viene un amigo que no se quede que es de compatriota de Parmenides él dice pues él ha estudiado pues sobre el ser sobre la verdad y lo que y lo que responde Sócrates es bueno pues básicamente pues es un ser divino cierto es decir esa sería la caracterización platónica del filósofo entre comillas cierto no la de Sócrates sino la del extranjero y hay una diferencia que creería que instaura ese diálogo cuando cuando al extranjero le preguntan ¿cómo prefieres hablar? él ya no dice no es que yo quiero dialogar y entonces el método de la maya utica él dice me es indiferente si quieren hablar y que me pongan aquí alguien con quien discutir o hacer un discurso yo solo cierto entonces si tienes en cuenta eso puedes ver que el filósofo ya no se atiene meramente a una conversación con personajes reales sino que es un personaje absolutamente irreal en el sentido de que ya no precisa solamente de otros personajes digamos con nombres propios sino que podría establecer una reflexión él mismo pero cosa que no significa que se que se suprima el diálogo del alma consigo misma cierto y ahí es donde yo decía que es que en cierta medida Gamer se equivoca es decir una cosa es el diálogo del alma consigo misma y otra y otra con las personas uno puede no llegar a un acuerdo con las personas pero pero quien no llega a un acuerdo consigo mismo es decir en el pensamiento entonces no sé si digamos en todo esto que he dicho he explicado algo pero básicamente yo tomaría la referencia del sofista pero también del final de este diálogo y es a lo que me dirigiría pues por la caracterización que se hacía al final obviamente si la dijo ya pues no tendría sentido seguir leyendo el texto creo que creo que por ahí alguien ponía en el chat sobre el significado de de Daimon déjenme déjenme regresar tantito que que dice que viene de Diayomay que se refiere a dividir dividir o separar ¿no? en relación con la pregunta que yo te hacía hace hace rato ¿no? y y lo lo interesante de otra vez quedándonos en esta parte final del diálogo es que este tercer hombre es o este otro hombre familiar que está en casa difiere ¿no? ejercita la facultad de juzgar de diferir de plantearse autocuestionamientos ¿no? es o sea yo 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 creo que eso es como la enseñanza que recibe Platón de Sócrates y que la ejercita con el propio Sócrates yo creo que por eso no se pueden identificar porque Platón también está cuestionando a Sócrates ¿no? de alguna u otra manera ¿no? o sea tampoco lo lo deja tener siempre la razón ¿no? creo que creo que eso es importante pero bueno Gerardo continúa con con la exposición por favor sí añado también hay una una última cosa pues que es lo que señalan los especialistas hablar 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 de una filosofía socrática eso no tiene pues decir uno podría ponerse también a rastrearlo en Platón y no sé qué pero pues hay gente que dice eso no tiene sentido pues ¿por qué? porque la filosofía socrática es la que hizo Platón es decir no tenemos fuentes socráticas propiamente es como la biografía que se dice que pues que hay de Sócrates pues básicamente toda es la que hace la que hace Platón se tienen referencias obviamente documentales externas como Genoponte etcétera esto esto lo lo comenta Alfred Taylor en un texto que llama la biografía platónica de Sócrates pues él dice pues la conclusión de él pues básicamente lo que nosotros sabemos de Sócrates es lo que dice Platón es decir no podemos decir que haya un Sócrates incluso como como histórico aparte pues entonces pues yo yo ahí también tomaría eso como punto de anclaje pues de decir cuál es la filosofía socrática es decir es un asunto muy difícil obviamente por las fuentes justo en ese punto gracias Gerardo y también ahorita conectando con lo del Daimon es que vamos yo no estoy diciendo que sea imposible separar a Platón de Sócrates ¿no? lo que estoy diciendo es que resulta difícil decir hasta dónde es uno y hasta dónde es otro o sea los límites entre ellos son difíciles son esquivos porque además también tenemos otras fuentes sobre lo que fue Sócrates por ejemplo en el cinismo y después en el estoicismo ¿sí? y no son cosas que podamos calificar como menores o secundarias ¿no? y las fuentes que los cínicos nos revelan coinciden por ejemplo con la descripción que nos da Alcibiades en el banquete en el elogio a Sócrates entonces ahí tenemos esa este peculiaridad pues que claramente difiere o parece diferir con ciertos tópicos platónicos ¿no? pero más bien lo que me llamaba la atención era tanto la necesidad de diferenciar tanto a Sócrates de Platón cuanto de caracterizar a Sócrates como sofista y entiendo muy bien que te refieres en efecto a la séptima definición que brinda el extranjero de Lea en el diálogo del sofista que cuando uno la lee dice oye pues está parece que está describiendo lo que hace Sócrates en efecto ¿no? pero es complejo que a partir solo del sofista podamos decir que entonces claramente se interpreta a Sócrates o Platón interpretaba a Sócrates como un sofista cuando en otros diálogos que además con muchos mayores este digamos matices consideraciones parece ofrender a ofrecerlo todo lo contrario ¿no? en República por ejemplo en el libro sexto toda la descripción que hace sobre el filósofo coincide con Sócrates en la famosa alegoría de la caverna ni se diga finalmente aquel que vuelve con la conciencia que lo van a matar es el filósofo ¿sí? y que trata de persuadir a sabiendas de que va a morir bueno casi estamos escuchando lo que le pasó a Sócrates entonces es difícil ¿no? que nos podamos decantar tan rápidamente hacia caracterizar a Sócrates como sofística eso por un lado y ya con esta prometo que ya me callo con lo del daimon no olvidemos también por acá en el chat ya el colega Mario Díaz Domínguez ha colocado este la definición ¿no? de la de una traducción de daimon ¿no? como divinidad espíritu en fin pero recordemos también el propio Platón también en República plantea en el mitoder justamente al daimon como ese espíritu amigo amigo del individuo recuerden que el daimon en la tradición arcaica no es el demonio como lo entendemos ya tras la cultura judio-cristiana ¿no? o sea no es el malo no es el el que sencillamente separa por destrucción o por aniquilación sino un poco como ya notaba Luis ¿no? es decir el daimon es el que difierne el que el que el que te pone en perspectiva porque te desdobla vamos a decirlo de esta manera ¿sí? en ese sentido el daimon te cuestiona como te cuestiona un buen amigo ¿sí? de veras vamos por acá ¿de veras estás seguro de que eso es lo que es correcto? ¿sí? ese amigo que te plantea la pregunta por la cual tú te detienes piensas un poco y entonces decides ahí estaría la cuestión del daimon ¿no? o sea creo que acá el daimon en este en este tenor es precisamente un una suerte de favor divino que nos ayuda pero enfatizo el tema en esto ¿no? en la ayuda y en la amistad ese tercero que nos cuestiona no es un sensor simplemente es tu amigo que busca por ello tu bien ¿no? perdón ya con esto me callo disculpa gracias bueno yo sé yo sé la dificultad digamos de uno afirmar pero bueno no lo afirmo yo solamente es decir eso eso ya alguien pues otras personas lo han hecho decir que Sócrates es un sofista pues al menos el Sócrates platónico ¿cierto? no solo lo digo yo y obviamente como dices pues no solamente es basarse en la referencia al sofista yo la trae a colación pues porque era más clara ¿cierto? pero básicamente yo me baso en este texto pues para decir eso yo me baso en este texto por dos cosas pues si me adelanto aquí a la conclusión uno Sócrates dice o a la conclusión no pues al diálogo en general Ipias yo quisiera que me enseñaras un argumento que no me pudieran refutar nadie en ningún lugar ¿cierto? ¿quién hace eso? es un sofista y que va y no lo pueden refutar en ningún lado ¿cierto? y a lo último cuando él dice es que este tercer hombre pues yo le digo tercer hombre no le dice así obviamente ¿cierto? este tercer hombre me va a decir pues me dice esto ¿cierto? pues me va a regañar me va a reprender entonces bueno pues pues lo va a reprender ¿por qué? porque se comporta como un sofista ¿por qué? porque le hace caso a Ipias de decir pues lo bello es manejarse en los tribunales no sé qué ¿cierto? y Sócrates dice cuando yo cuando yo dejo de preguntar de esta manera que le choca tanto a los sofistas los sofistas me reprenden y cuando yo actúo como ellos el otro el tercer hombre me reprende por no saberlo pues por no saber lo que es bello ¿cierto? entonces en este sentido ¿quién es más sofista? que aquí es donde yo diría es que a Ipias no le va mal al que le va mal es a Sócrates pues el que dice que es que a Ipias le va muy mal aquí es porque no está viendo lo que le está pasando a Sócrates Sócrates es el que experimenta el ir y venir del sofista al tercer hombre Sócrates es el que experimenta la dificultad del razonamiento no pues bueno Ipias también ¿cierto? pues es decir yo diría yo sostendría ¿quién es Platón? pues Platón no es ni Sócrates ni Ipias ni el tercer hombre es todos al mismo tiempo eso es lo que yo diría pues decir Ipias no es un sofista por eso digo es que Ipias no es la representación del Ipias histórico es la parte del pensamiento platónico del alma consigo misma que tiene que aceptar ciertas cosas y cuáles son la belleza como algo fenoménico digámoslo así en términos en términos de la filosofía del siglo pasado pues es decir porque hay cosas que Sócrates no puede reputar de Ipias él nunca reputa que una doncella no sea digamos bella como tal él dice que viene fea sí pero no es no es fea no es fea como tal cierto él nunca reputa por ejemplo Sócrates nunca reputa que los dos al mismo tiempo siendo justos que es el argumento de Ipias los dos siendo justos puedan serlo por separados nunca lo reputa y ese es el argumento de Ipias entonces uno dice pero cómo así si este es el problema socrático ese es el problema de la justicia pues de que vamos a ser justos los dos y al mismo tiempo por separado ese es el problema de la unidad es el problema de la idea que gobierna entonces uno dice cómo está puesto eso en boca de Ipias y no de Sócrates esos son los argumentos que yo haría como para verlo desde el mismo diálogo porque lo que nos interesa es pensar el diálogo no ponernos también a dar referencia pues que pueden a veces argumentar una cosa y a veces otra ¿cierto? pues sabemos que eso es la dificultad hay una pregunta en el chat digo y de verdad siéntanse en la confianza ya sea de escribir las preguntas o de formularlas frente a la cámara ¿no? no hay ningún problema pero pregunta Fernando Melecio que puede ser el Sócrates platónico el recurso que utiliza Platón para describir las transformaciones del filósofo el daimon primero se niega luego molesta luego asume y se identifica de igual manera con los sofistas se comienza queriendo ser como ellos para terminar queriendo ser todo menos como ellos ¿no? y además fíjate muy socrático termina Fernando dice así como Gerardo quien nos indicó claramente no querer ser referido como especialista a ver ya te le echaste bueno creo que hay puntos aquí que son muy interesantes por ejemplo para ver incluso la discusión en la que estamos y es esas transformaciones que se van dando pues creo que también podría tratarse así pues no solamente como Sócrates pues porque ya Carlos decía bueno en la república sea otra caracterización de Sócrates ¿cierto? y yo creo que esa es también la dificultad de los diálogos platónicos no ver que todo se puede como apoplar inmediatamente ¿cierto? pues porque obviamente está tratando diferentes aspectos de la vida de Sócrates otros en los que ni siquiera aparece Sócrates donde aparece otro Sócrates más joven que eso es un recurso también literario ¿cierto? pues entonces yo lo que veo es que sí hay unas transformaciones y esas transformaciones se dan de muchas maneras por ejemplo tanto en la oposición Sócrates se quiere oponer en este caso a Itias pero quiere emular según la traducción pues de de Gredos quiere emular quiere imitar al tercer hombre y entonces uno dice pero ¿cómo así? o sea que entonces Sócrates no piensa por sí mismo tiene que imitarlo y él dice yo tengo práctica en esto tengo práctica en la emulación entonces uno dice ¿quién es este Sócrates? es alguien que está sufriendo una transformación en el diálogo ¿cierto? no es una transformación solamente digamos en un aspecto de la vida sino en el diálogo y ¿qué quiere decir esto? pues en lo poco que entiendo pues es la transformación del pensamiento ¿cierto? pues es decir lo que Platón está planteando es una transformación del pensamiento que tiene que imitar a su contraparte tiene que imitar al que le reprende ¿para qué? para aprender y ese es el carácter de la imitación en Platón no es solamente el de la copia estética y no sé qué pues el carácter de la imitación es el carácter pedagógico también que eso llega hasta un punto donde ya no se puede afirmar ¿cierto? digámoslo así pues yo sé digamos que obviamente aquí estamos hablando pues con las las un poco generalmente ¿cierto? pues porque todo esto son discusiones que ya se han planteado los especialistas pues la gente reconocida pues y el primer mundo pues entonces pues uno uno queda digamos como como corto ¿cierto? pues y obviamente tendría que argumentar eso de una de una forma mucho más aplicada pero no creo que sea que sea como como disparatado abrir nuevas vías que es lo que yo es lo que yo pretendo yo no pretendo demostrar aquí nada yo pretendo abrir vías Gerardo te estás cortando el audio ahí no bueno acá acá no acá bien también Gerardo hay un alguien está pidiendo la palabra Juan Luis Speroni si si se me escucha si bueno muy interesante la la exposición y muy interesante el debate con respecto a lo que se está discutiendo el famoso problema socrático hasta qué punto diferenciar cuál es el pensamiento del Sócrates histórico del Platón problema muy complejo yo creo que habría dos argumentos digamos para defender un poco la tesis de Gerardo que acerca más a Sócrates a los sofistas que al pensamiento de Platón bueno uno como ya lo decía Carlos el profesor Carlos es el diálogo el sofista cuando incluso algunos autores como Néstor Cordero dice que el famoso parricidio no es con respecto a Parmenides sino al mismo Sócrates en esa famosa séptima definición pero hay otro argumento externo digamos que es que Sócrates fue condenado históricamente a muerte y una de las acusaciones era su su semejanza con los sofistas lo acusan de sofistas y también digamos con todas las pinzas que hay que tomar de las acusaciones que se hacen en la comedia pero para mí el argumento filosófico más importante digamos porque como decía Gerardo la cuestión de por qué pone en boca de Gipias tal argumento y no en boca de Sócrates eso es muy complejo y muy discutible porque está la ironía de Platón y toda la 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 el magistral recurso estilístico que tiene Platón para desplegar su pensamiento de una manera realmente increíble pero creo que el argumento filosófico estaría también en el tema central del Gipias Mayor que es la posibilidad del del filósofo y del ser humano de conocer la verdad en sí en este caso qué es lo bello en sí y en este caso yo creo que una de las cosas que nosotros podemos tener certeza que corresponde al Sócrates histórico es que Sócrates afirmaba que solamente el dios es sabio y que el hombre no puede alcanzar la sabiduría o sea la verdadera discusión entre los sofistas y Platón cuál es si episteme o doxa es decir si la sabiduría como un acceso a la verdad y a la realidad en sí o si el ser humano se puede acercar solamente a un conocimiento a lo sumo como doxa letés como una opinión calificada y yo creo que todo el pensamiento del Socráticos histórico se acerca más a decir que el ser humano no puede llegar al conocimiento de la realidad en sí la teoría posterior Platónica va a ser la teoría de las ideas como para dar su gran fundamento entonces no es tan descabellado pensar que en esa cuestión filosófica fundamental puede el hombre acceder a la verdad en sí o no pareciera que el Sócrates histórico por lo que sabemos por lo que sabemos también del diálogo la apología que algunos especialistas como Kant y otros dicen ahí podemos tener certeza de que en la apología está el verdadero pensamiento ese es un argumento también muy sólido muy fuerte en esa interpretación de Mínimo que dice que en la apología podemos tener certeza de que corresponde al pensamiento de Platón histórico porque todos los lectores contemporáneos de Platón muchos habían estado en el juicio histórico a Sócrates y ahí es donde dice solamente el dios es sabio lo que pasa que creo que también no tenemos que digamos que se acerque a los sofistas en ese punto no quiere decir que Sócrates sea un sofista o además hay que hay que diferenciar lo que son como hacen algunos autores los grandes sofistas Gorgias Protágoras que Platón respetaba mucho y los sofistas menores o toda la degeneración de ese movimiento que eran medios embaucadores etcétera y además por último perdón por lo largo de mi intervención hoy digamos nosotros separamos tajantemente sofistas filósofos pero en esa época todavía ni siquiera estaba consolidada el concepto de filósofo pensemos en Heráclito en Pitágoras en toda la tradición digamos presocrática y en la misma época ya de Platón y Sócrates entonces no tenemos que trasladar anacrónicamente como tampoco estaba separado lo que era un artista o un poeta todos digamos Platón discute con los poetas discute con los sofistas quién es el que justamente tiene el el principal acceso a la verdad por eso también no tenemos que ver sofista filósofos porque la gran discusión es filósofo sabio sofista poeta ahí bueno perdón por la atención no sé si pueda decir algo o están haciendo fila ah espera Juan Carlos muy buena lo aclara Juan Luis pues me parece que es muy acertada y más también hacer esa diferencia cierto pues yo creería que aquí hay un elemento también que nos permite diferenciar a Itias de Sócrates sea sofista o no sea sofista yo creo que también eso pues a veces no es tan necesario decir si lo es o si no lo es sino digamos de qué clase es es decir de qué clase de persona que está intentando pensar es cierto porque pues tampoco vamos a negarle a Itias que quiera pensar algo cierto pues yo creo que negarle eso también sería absurdo pues y él lo demuestra en el mismo diálogo se demuestra y creo que hay un elemento en este diálogo que que él que lo que lo pone muy en claro cuando están hablando sobre este este tercer hombre y Sócrates Itias le dice bueno Sócrates le dice que él va a preguntar por una olla una cuchara de madera etcétera porque la cuchara de madera se mezcla muy bien con las legumbres y da sabor etcétera eso no es gratuito porque 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 Sócrates Itias dice que quién es esa persona tan tan desaliñada esa persona tan vulgar cierto y Sócrates que él nunca se juntaría con alguien así y Sócrates dice yo sí me juntaría con esa persona cierto es decir él está haciendo una relación de lo adecuado en cada caso es decir no es que se esté hablando de una cuchara y no sé qué pues decir Sócrates es como la cuchara de palo que es adecuada que se mezcla con las cosas mientras Itias permanece en su digamos pulcritud digámoslo así de no mezclarse y yo creo que eso es una entonces pues lo retomo por lo que dice Juan Luis y es pues de qué clase es porque hay diferentes clases de sofistas cierto o digamos diferentes clases de personajes digámoslo aquí Sócrates qué tipo de personaje es es un personaje que se mezcla y que busca la mezcla y yo creo que el asunto de este diálogo uno de los asuntos fundamentales es ver no lo veo en sí obviamente esa es la pregunta que se hace siempre dime qué es lo bello en sí no sé qué sino qué es lo bello en sí que se mezcla que como todos saben pues va a ser el tema de Platón digamos de los diálogos tardíos pero entonces yo creería que eso está presente en este punto lo retomaba para mencionar lo que Juan Luis decía ahí en ese modo en que se mezclan las cosas es donde Platón va a encontrar las diferencias las diferencias del saber cierto las diferencias por ejemplo entre un saber que no alcanza y a llegar a hacer saber por sí mismo digámoslo así y hacer un saber de las ideas claro porque si uno ve la carta séptima pues ahí se afirma el saber de que uno puede saber las cosas si uno ve el banquete uno puede saber la idea cierto pues eso es contrario digamos como dice Juan Luis hay que haya una ignorancia que siempre esté ahí y que yo no puedo alcanzar un saber pero bueno no sé si enrede todo más pero bueno le damos la palabra a Juan Carlos bueno otra vez un saludo a todos yo quería de pronto aportar algo en la dirección en la que estaba argumentando Gerardo y en la y en la y en la de Juan Luis Esperoni en este sentido voy a tratar de ser un poco conciso con respecto a si Platón es identificable o no con alguno de sus personajes se piensa pues preponderantemente en Sócrates yo creo que esa vía es un poco infructuosa porque pues yo creo que se ha mencionado pues suficientemente por parte de Gerardo en este aspecto comparto pues mucho su interpretación y es el hecho de que se trata de una mimesis el pensamiento también como mimesis y Platón también se mimetiza ¿en qué consiste entonces un poco digamos esa mimesis platónica que no propone tesis no propone como estamos quizás un poco acostumbrados en las formas de pensar más modernas no propone tesis no es un filósofo digamos con ese énfasis en un filósofo o un pensador que propone una tesis y que sea reconocible a partir de una tesis y que se diferencie plenamente de sus personajes sino que su pensamiento justamente es mimético en el sentido en que es teatral cierto es un pensamiento teatral que pues en esa medida precisa de sus personajes ¿por qué lo precisa? porque el pensamiento tiene digamos entre él y él mismo digamos en su relación consigo mismo tiene a los otros y tiene al lenguaje yo creo que una cosa que se hace evidente en estos diálogos y en este diálogo pues en particular es el hecho de que de que las cosas que se dicen no parten precisamente de uno mismo como en parte a veces sugiere Ipias déjame reflexionarlo para mí solo y luego te lo puedo decir yo creo que Sócrates está pidiendo está diciendo pero hablemoslo porque es que eso está entre todos y dejémonos sorprender por cada una de las vías a las que nos lleva el lenguaje pues se proponen es caminos y los caminos están en los otros entonces esos caminos que son los caminos del argumento del logos son también los caminos del otro que lo separan a uno de uno mismo y como decía Gerardo hace un momento por ejemplo la consideración que tiene sobre lo bello en este diálogo es algo que uno dijera bueno es que eso contradice otra cosa que dice por ejemplo lo bello como forma o lo bello como idea pero pero justamente se trata de caminos del lenguaje y de los otros en los que se mimetiza Platón para poder pensar porque es que el pensamiento es indisociable de la mimesis y la mimesis lo lleva al otro y esto lo pone muy en juego este diálogo la mimesis lleva al otro y lleva por caminos que hay que aceptar a veces a pesar de lo que uno mismo cree por eso cada rato se dice es que abandonemos este camino porque pues esto como que pues no sabemos qué pensar con respecto a eso por eso es aporético también este pensamiento entonces creo que es pensamiento teatral digamos no es un pensamiento dirimente concluyente totalizante sino que es apertura a los otros y a los caminos del diálogo entonces yo diría que si quién es Platón creo que es una pregunta muy importante Platón digamos está entre sus personajes y bueno creo que este diálogo lo da para pensarlo también pues por ejemplo la discusión sobre si es uno o es dos si somos uno o dos si yo soy si yo soy pues toda esta discusión sobre el uno y el dos en relación con el diálogo creo que pues se presta para pensar también esta cuestión pues entonces Platón es digamos es uno y es todos hace parte de como decía Gerardo del diálogo que sostiene consigo mismo pero que es un diálogo que en cierto modo no le pertenece sino que está digamos sometido a los vientos insospechados que son los otros y que son sobre todo los caminos del logos el logos no le pertenece a él sino que el logos es indisociable de la mimesis entonces lo bello en este diálogo también es la mimesis pero es la mimesis sobre todo del diálogo y de la mimesis que indica hacer como quien dice una buena mimesis porque por ejemplo al final del sofista también define el extranjero al sofista como el que simula al sabio hace mimesis del sabio es decir es un terreno absolutamente sutil y complejo de la diferenciación también en este caso del sofista y del filósofo porque el sofista yo podría pues me atrevería a decir el sofista pues es el otro del filósofo cierto es el otro del filósofo y ya se sabe cuánto ese diálogo está en luchas por tratar de demarcar y delimitar mediante obsesivas divisiones y separaciones la diferencia entre el ser y no ser entre lo mismo y lo otro es decir son terrenos difíciles de diferenciar y que requieren en mi opinión una praxis de la mimesis muy sutil y eso sería lo que diferenciaría a uno del otro cierto y que es una praxis del diálogo del diálogo digamos con delicadeza que no mezcla unos géneros con otros o que hace combinaciones yo creo que es una cuestión de combinaciones de aprender a combinar géneros por lo menos en el sofista y hacer combinaciones de géneros de manera musical por cierto de lo que hablaré dentro de ocho días y prácticamente para esa distinción entre uno y otro entre un personaje y otro entre Platón y los pernajes entre el filósofo y el sofista pasa por cuenta de una especie de juicio reflexionante es decir sin concepto predeterminado sino que requiere sentido un tacto de algo que es un poco indeterminado y que pues bueno podría ya después hablar de pronto en ese sentido pero por ahora diría eso compañeros si me lo permiten bueno toca ahorita un poquito me toca el papel del moderador molesto no sé si les parece hago un voto para que porque es una y media y me preocupa un poco que Gerardo no llegue a su tesis central y a su conclusión no sé si les parezca bien que ahorita digo está está súper enriquecedor el diálogo a mí me está encantando escucharlos pero no sé si les parece bien darle un poquito de chance a Gerardo para que termine de exponer su tesis central y sobre todo precisamente para que tengamos tiempo de diálogo así cuando termine Gerardo podamos discutir ¿les parece? de todas maneras creo que el chat es un buen medio para que si hay algo que no se puede esperar hasta hasta dar la palabra generalizada al auditorio lo podemos estar comentando a través del chat y ya luego con calma lo vamos retomando pero está bien o sea digo está este diálogo está enriqueciendo y precisamente creo que está logrando aproximarnos a Platón desde aspectos esenciales para conocer a Platón bueno Gerardo entonces no te interrumpo más y bueno entonces no voy a leer para no pues porque ya no me daría el tiempo exponer todo obviamente lo voy a intentar resumirlo digamos oralmente y esto obviamente va a pasar muchas cosas por alto porque pues una cosa es escribir y otra cosa es hablar eso lo usa cualquiera que haya leído a Platón entonces pero entonces voy a retomar algunas cosas como digo no toda la argumentación porque no la sé no tengo la mnemotecnia pues inventada por impias entonces se me van a pasar muchas cosas por alto pero quiero señalar algunos puntos no todas las definiciones yo dije que las definiciones de lo bello en la estructura que haga Guthrie son cuatro pero parece que no fuera así pues en mi tesis o lo que yo quisiera presentar aquí es que no es así uno porque Guthrie no toma en cuenta la definición que hace hipias cuando dice que lo bello la doncella bella ¿eso qué significa? pues todos los intérpretes han dicho vea eso es que hipias no entiende lo que estaba hablando ¿cierto? y parece que el diálogo lo pusiera como tal ¿cierto? yo yo pienso que no es así esa es una primera definición de la belleza no porque la belleza sea una doncella bella pues eso sí eso sí sería absurdo pues afirmarlo según lo que se dice ahí ¿cierto? sino más bien ¿por qué? porque permite pensar uno de los elementos claves que no son explícitos en el diálogo y es cuál la comparación ¿cierto? cuando él dice una doncella bella una yegua bella una olla bella una diosa bella ¿qué hay ahí? la comparación y la pregunta es cuál ¿qué es lo bello? no que no pueda ser comparado no sino que comparando las diferentes cosas nos haga que ninguna sea fea es decir lo bello si la doncella es bella si la burra es bella si la yegua la olla si la diosa eso bello tiene que hacer que todas sean bellas así se las compare entre sí es decir si yo comparo una doncella bella y una diosa bella tengo que afirmar que son bellas todas ¿cierto? independientemente de que sea diosa o de que no sea diosa entonces esa primera definición digamos entre comillas no es la definición de que sea una doncella una burra etcétera sino más bien de que es una definición una búsqueda de lo bello relativo a la comparación es decir lo bello tiene que tener una medida sería la primera definición que yo encontraría independientemente de lo que dice Guti de la de la estructura que ya que ya mencioné segundo pues dice bueno por ese lado no se llega como a mucho no sé qué pues y abandona todo eso se pasa entonces al asunto de la apariencia de lo que es bello y del orden de lo que se agrega en este sentido hay una inconsecuencia en el diálogo porque Sócrates dice bueno ¿y qué es eso? que ordena las cosas cosmetai que es el verbo griego si se recuerda pues cosmos es orden entonces Sócrates pregunta por ese lado pero como el verbo es polisémico y se entiende que es lo que adorna ¿cierto? pues son dos traducciones que se puede hacer la traducción de Gredos pone la pregunta ¿cómo adornar? pero hay una inconsecución que no se mantiene en español y es que Sócrates dice dime qué es lo que ordena las cosas para que sean bellas e ítias ¿entiende? lo que adorna las cosas pero es el mismo verbo en griego ¿cierto? entonces hay que entender ahí que hay una inconsecución pero que no es gratis ¿cierto? pues que lo que hace que ordenen las cosas es lo que también hace que parezcan las cosas entonces básicamente pues lo que se lo que se tendría que decir también es que se hay una inconsecución en tanto que Platón ve Platón no Sócrates entiende que lo que hace de bello las cosas es cosmológico y e ítias lo entiende como cosmético que pues las dos vienen de cosmos en griego ¿cierto? entonces ese sería otro rasgo de la belleza que están buscando están buscando los dos ¿cierto? o los tres entonces tiene que tener un rasgo que pueda unificar esas cosas adornarlas pero hacerlas parecer bellas ¿cierto? no solo o mejor dicho no solo hacerlas parecer bellas sino que sean bellas como tal entonces en ese sentido se va explorando también si recuerdan pues se pasa el asunto de lo adecuado pues porque ahí es cuando se dice que el oro entonces la madera y no sé qué cosas entonces en ese punto hay que recordar que se introduce lo adecuado como aquello que se agrega la cosa pero ¿para qué? para unos fines y para una utilidad ¿cierto? la cuchara de madera es más útil ¿por qué? o más adecuada porque da sabor y porque da una comida mucho mejor él lo dice así pues a los comensales les da una comida mejor es decir se mantiene el sentido de la comunidad para todos lo más bello de la cuchara de la cuchara de madera no es que esté acorde con la legumbre está acorde con la comida que se comparte entre todos ¿cierto? entonces este es otro rasgo de la definición de lo bello que es adecuado y que es útil por ese lado pues se sigue buscando lo provechoso y se va encontrando que esa utilidad es también esa utilidad de la capacidad ¿cierto? ahí obviamente estoy resumiendo muy rápido porque esto no es tan sencillo pero lo resumo muy rápido está esa capacidad para ¿cierto? el hacer el para es decir lo que yo digo es finalidad es decir básicamente aquí Platón ya vio todo lo que se expuso en el siglo pasado de que hay unos útiles para algo y que uno los comprende para algo es decir uno comprende una cuchara de madera para cocinar no para nada más pero hay una distinción también en esa utilidad o en ese para o en esa adecuación y es la la de la de aquellas cosas que no son para otra cosa sino que son pines digamos en aquello mismo que se agrega ¿cierto? eh y es el caso del vestido ¿cierto? es decir el vestido no es para algo más como lo era la sopa el sabor de la sopa sino que el vestido es para que el hombre se vea bien esto tiene repercusiones en el sentido en que Platón diría yo no está buscando aquí una definición de lo bello en cuanto a una cosa como tal sino que está buscando una mezcla de estos diferentes rasgos por eso por eso yo digo si uno no tiene en cuenta que la comparación es una de las definiciones que da Sócrates o que dan ellos de lo bello es porque ya de perder el rumbo ¿por qué? pues porque lo digo porque es que hay que leer también entre líneas uno no puede decir que la definición de lo bello es que Edithia diga que lo bello es una burra bella o una doncella bella o que lo bello es lo adecuado es decir esas son definiciones pues básicas ¿cierto? uno tiene que también penetrar en las definiciones que no están definidas entonces en esa multiplicidad yo lo que he encontrado pues y resumiendo más es que se va se va como depurando todo eso y se van depurando los rasgos que tiene cada cosa ¿cierto? es decir y pongo otra de las relaciones con lo con lo bello cuando se habla de lo placentero cuando se habla del número y de la participación del número el que crea muchos intérpretes pues decir que es que están hablando de los números irracionales y de los números racionales es porque no está entendiendo lo que está diciendo Platón pues decir a Platón que le va a interesar pues no porque no sea un ejercicio no digo que no uno tiene que entender cuál es la finalidad de la pregunta y no los ejemplos pues el que crea que Platón está ahí le interesa ahí la matemática pues y que es una discusión matemática es porque no entiende las cosas lo que le importa Platón ahí no es decir que es que lo uno y lo uno y lo dos o lo par y lo impar tienen una relación no eso no le interesa en cierta medida a Platón como términos matemáticos o como conocimiento matemático le interesa en cuanto a relación con el ente con la participación que tiene cada ente en eso uno sin ser todos una mezcla y una suma de partes es decir esto no es matemáticas esto es ontología la ontología platónica de cómo lo que participa de lo uno es cierto pues obviamente como digo no es que haya que desveñar la matemática la matemática apoya el diálogo cierto lo mismo que pues Platón no quería hablar de la culinaria no quería hablar de pues le vamos a cocinar una sopa pues es ridículo pues Platón lo que quiere es ridículo en el sentido de que no es el propósito de Platón cierto pues pues a Platón no le interesa decir cómo hacer una sopa bien pues eso cualquiera lo sabe pues a Platón le interesa discutir cuál es el sentido que se mezcla en esa olla digamos del ser por utilizar una muy mala expresión entonces bueno en todas esas definiciones que como ustedes pues ya lo leyeron y se saben muy bien y que yo pues obviamente por el tiempo pues acorté aquí de una manera brutal y brutal y un poco torpe o demasiado torpe llegan a digamos a la conclusión o al menos a la conclusión del diálogo en la que en la que se insta ahora la relación con el tercero cierto pues cuando cuando dice bueno qué es qué es aquí pues o quién es Sócrates y quién es ese tercero que es en la casa de él quisiera entonces voy a retomar digamos mi lectura desde ese punto para ya concluir y sacar mis conclusiones y plantear la tesis de un modo un poco más organizado entonces pues voy a retomar eso con ese salto inmenso que he hecho así muy rápido entre todas las cosas hay que señalar bueno señalo de paso otro sentido también en la definición de lo placentero y es aquí que Platón o ese tercero lo que está haciendo también es corrigiendo a Sócrates Sócrates dice vamos a llamar bello a la vista y al oído y él dice ¿por qué? porque es que a los otros placeres se les llama no bello se les llama placentero se les llama agradable se les llama no sé qué pues quien diga que el coito es bello pues eso no eso no tiene sentido pues eso hay que ocultarlo eso es más bien desagradable pues diría él ¿cierto? pues ¿qué es que es placentero? si lo es ¿cierto? pues entonces pero obviamente el tercer hombre lo que le va a decir a Sócrates es Sócrates deje de ser también ignorante porque no se trata de un asunto de nombres aquí no se trata simplemente de que la doxa le dé el nombre a algo y por eso ya sea así entonces hay que tener muy en cuenta eso también de lo que se está jugando aquí como lo señalé al principio se está jugando que Tocalón expresa una multiplicidad de cosas pero no por ello las expresa todas digámoslo así en ese punto pues hay que agregar el filósofo tiene que agregar o el diálogo filosófico tiene que agregar definiciones a Tocalón es decir si hay que considerar que el coito es bello hay que considerarlo si eso es la verdad es la verdad es cierto pues independientemente de que el vulgo o la doxa o la mayoría lo diga así entonces bueno doy ese salto mortal en todo el diálogo para volver aquí ante la refutación del tercer hombre en 304a de que lo bello y bueno de estos placeres no es lo mismo Sócrates dice que habría que estar de acuerdo pues con él y con Ipia no con él a esto Ipia responde pues ciertamente Sócrates que crees tú que son todas estas palabras son raspaduras y fragmentos de una conversación como decía hace un rato partidas en trozos para él no será esto bello sino más bien el ser capaz de ofrecer un discurso adecuado y bello ante un tribunal y otras cosas por el destilo es decir para Ipia lo bello será el comportamiento ante cualquier asunto práctico de la vida humana pero llevando el mayor premio la salvación de uno mismo la de sus propios bienes y la de sus amigos es decir el egoísmo cierto no porque lo que Ipia diga Sócrates no lo considere bueno es decir el discurso es bueno en relación con el asunto público pero generarlo como para su propio beneficio eso es lo malo cierto sin embargo para Sócrates esto será algo contrario a su propio destino errante y de incertidumbre es decir cuando Sócrates cuestiona es insultado por los sofistas pues estos dicen comillas lo que tú Ipia dices ahora que me ocupo con cosas inútiles mínimas y dignas de nada por otra parte cuando convencido por vosotros digo lo mismo que vosotros y este es el punto que yo señalaba ahora pues si Sócrates no es un sofista ¿por qué se deja convencer tan fácil de decir lo mismo que ellos? pues resonaría ahí extraño digo lo mismo que vosotros que es mucho mejor ser capaz de ofrecer un discurso adecuado y bello y conseguir algo ante un tribunal o en cualquier otra asamblea entonces oigo toda clase de insultos de otras personas de aquí y de este hombre que continuamente me reputa es precisamente un familiar muy próximo y vive en mi casa aquí Sócrates parece entonces enlazar su actividad con la de los sofistas pero siendo regañado por aquellos en un caso y en el otro por el tercer hombre que lo trata en lo privado de su casa dice nuevamente Sócrates en efecto en cuanto entro en casa y me oye decir esto me pregunta si no me da vergüenza atreverme a hablar de ocupaciones bellas y ser refutado manifiestamente acerca de lo bello porque ni siquiera sé que es realmente lo bello hasta ahí la cita este regaño lleva a pensar que se le regaña por ser refutado fácilmente creyendo que hace cosas bellas las de los sofistas sin saber lo que es bello como los sofistas en un último momento le dice el tercer hombre en verdad me dice él ¿cómo vas tú a saber si un discurso está hecho bellamente o no u otra cosa cualquiera si ignoras lo bello y cuando te encuentras en esta ignorancia crees tú que vale la pena que vale más la vida que la muerte luego de que se asocia la actividad de Sócrates entre lo privado y lo público entonces establece la conexión entre las actividades que antes se le negaban a los sabios antiguos pero en este punto no desde la sabiduría sino desde la desproporción del hacer y del no saber hacer en la vida pública como un sofista y un no saber en el ámbito privado es decir esto liga nuevamente lo que se decía al principio del diálogo este es un diálogo circular podría decirse esto lleva a pensar también en las palabras de Itias cuando decía que en soledad él podría descubrir qué era lo bello en este sentido se podría decir que si Itias no sabe qué es lo bello públicamente tampoco lo sabe en el sentido privado pues si supiera qué es lo bello hubiera podido decir qué era y así su desdén hacia los antiguos queda también refutado se refuta aquí lo primero que se había planteado al principio del diálogo su propia técnica sofística y el sentido de su saber pero en la acusación llamémosle así del tercer hombre hay algo más él considera que si Sócrates se pone a divagar por ahí hablando de cosas bellas sin saber qué es lo bello entonces hay cierta ignorancia y cuando esto sucede entonces valdría más la muerte que la vida podría inferirse es decir en la plena ignorancia de lo bello calón no valdría más la vida que la muerte pues es como si fuera un estado de muerte en vida pues el hombre en su vida podría sacarse esta conclusión está en la tierra para saber y comprender qué es lo bello y no sólo para hablar bellamente pero por otro lado habría que decir que esto se liga con el asunto de la justicia y la ley anunciado en la introducción cuando se habló de la ley de los lacedemonios puesto que la aplicación de lo justo y la ley formará para Sócrates el sentido mismo del saber pero también de lo bello así el tercer hombre diría con esto último que un estado sin ignorancia no valdría la pena ser vivido pero entre estas dos posturas la de la ignorancia activa de los sofistas y la de la vergüenza activa del tercer hombre se mueve Sócrates sin ser capaz de mantener más de mantenerse más que en la ministeriosidad de ambas posturas en su provecho porque él dice saco provecho de los dos lados si se piensa que Sócrates se mueve entre los insultos de los sofistas y los reproches del tercer hombre ¿de quién? de Platón pues ahora queda ahí abierto entonces aquella vida que vive es más bien una vida de la ministeriosidad que siempre busca el provecho más allá de tenerlo de poder saberlo Sócrates afirma al final nuevamente la dualidad diciendo ciertamente Ipias me parece que me ha sido beneficiosa la conversación con uno y otro de vosotros con esto reafirma que él mismo no es el tercer hombre aunque se había insinuado eso y concluye diciendo creo que entiendo el sentido del proverbio que dice lo bello es difícil ahora viene el proverbio que el proverbio diga lo que se acaba de presenciar de experimentar en el diálogo es decir la dificultad llevará a pensar entonces que Sócrates no lo sabía en su propio cuerpo por el propio razonamiento y tuvo que moverse siempre entre Ipias y el tercer hombre para poder saberlo para poder conceder de conocer perdón la dificultad pero ¿qué es lo difícil de lo bello? podríamos decir ¿qué es que se mueve entre la multiplicidad afirmada por Ipias y la unidad preguntada por el tercer hombre? de ahí se podría entender la inconstancia de la argumentación socrática sus deslices que muchos intérpretes dicen con justa razón que Sócrates aquí comete muchos errores y muchas falacias en el sentido de la reputación es decir pasar de un sentido en el que se está hablando de justicia a pasar de una argumentación numérica pues eso ahí es donde se acusa que Sócrates es sofista también es decir está haciendo lo mismo pasar de una cosa que no tiene relación a otra y yo creo que eso es claro en el diálogo en el diálogo incluso cuando se trata de la vida digna de ser enterrado de ser de ser no sé qué pues y que se le tiene que aclarar es que yo no estoy hablando de Dios yo estoy hablando de gente mortal es cierto y lo mismo cuando se habla de la justicia le dice es que eso puede ser la argumentación numérica pero es que en lo que yo estoy hablando no cierto y Sócrates dice que tiene razón entonces hay que tener eso presente conclusión se ha tratado de exponer el diálogo introduciendo algunas preguntas que no aparecen en el sentido mismo del diálogo intentaremos retomar aquí algunos puntos principales que mantienen la lectura de nuestra exposición lo bello es difícil pero ¿qué quiere decir esto? perdón vuelvo a leer la pregunta lo bello es difícil pero quiere decir esto que es imposible y que el diálogo cayó en un sinsentido de afirmaciones y reputaciones que es aporético y que fue un mero ejercicio hay que decir que simplemente alguien por detrás habla por detrás de la pieza teatral platónica que alguien mueve los hilos para hacer hablar a Sócrates pero que aquel que mueve los hilos es el mismo pues eso no tendría tampoco mucho sentido y sigo con las preguntas ¿hay alguna unidad en el diálogo que pueda sostenerlo en cuanto a un diálogo sobre lo bello? intentemos responder estas preguntas de modo sencillo planteando nuestra tesis diseminada en lo antes expuesto primeramente debemos decir que el diálogo trata de lo bello pero no hay que comprender lo bello como aquello que pertenece al ámbito estético esto no permite ver el sentido mismo de lo planteado en Platón no se crea ninguna estética es decir el que piense que Platón creó la estética no está leyendo el sentido cuando Platón pregunta por el arte y por estas cosas el diálogo trata de lo bello pero en la multiplicidad de sus manifestaciones para ello se aplican ciertos parámetros que no permiten condicionar lo bello al ámbito estético y estos son la comparación la utilidad la adecuación la vida digna que fue un tema que no del que no hablé pero es cuando se dice pues que ser enterrado no sé qué vivir bien es decir es una vida digna cierto pues que uno lo entierren los hijos es que no hubo guerra y que ellos no tuvieron que partir a morir cierto pues sería un buen estado la vida digna la vida digna digámosle así pues vida digna tampoco de digno es que tenga mucho la unidad que afecta a todos por separado y en conjunto entonces tenemos repito comparación utilidad adecuación vida digna unidad que afecta a todos por separado y en conjunto pero si uno piensa qué es lo que afecta a todos y a cada uno qué garantiza la vida digna qué se adecua a las cosas haciéndolas bellas no más bellas de lo que eran antes sino haciéndolas bellas qué es útil a todo y a todos y qué sirve de comparación no puede no puede más que responderse en los diferentes señalamientos indirectos que hace Sócrates y que hace Hipias que incluso es el tercer hombre que aquello que mantiene todos estos elementos unidos es decir comparación utilidad dignidad unidad separada en conjunto y adecuación todo esto es la ley la ley se aplica a todos y cada uno mantiene la dignidad de la vida de ser enterrado después mantiene la adecuación de las cosas desde las artes en cuanto comunidad la ley comunitaria de la comida juntos como en el ejemplo de la culinaria y elemento tal vez más importante compara a los hombres de tal manera en que no pierden su igualdad sino que la mantiene en cuanto todos y cada uno es uno en la ley este diálogo no es aporético es aporético si uno piensa que se trata de un diálogo que habla de estética si uno cree que la definición de lo bello en un primer momento tiene que ver con la apariencia física no porque no porque esta no lo sea sino porque esta sirve de determinación para pensar el rasgo de lo bello lo bello entonces digo aquí una parte de la tesis pues complementándola lo bello es aquella medida de comparación que mantiene todo igual y esta sería la primera definición obviamente pues no es la platónica es la que yo saco de la lectura es aporético si uno cree que lo bello es capacidad para producir algo que no tiene nada que ver con el poder político que no se ejerce desde lo provechoso sino más bien desde lo comunitario segunda definición que daría lo bello es aquello provechoso para todos causa del bien aunque no su mismidad es decir a pesar de que se rechaza la relación de la definición de que lo bello es lo bueno por ser causa y todo esto no hay una identidad no hay que rechazar la relación ¿cierto? obviamente no afirmando su identidad este diálogo es aporético si uno piensa que lo bello es placer producido por la vista y el oído solo en cuanto placeres y no en cuanto a los placeres más inofensivos lo bello es aquello que mantiene la distancia por eso se conservan estos sentidos no por el mero nombre que es de que sean placeres bellos así diremos como tercera definición lo bello es aquello que produce placer por ser algo distante que no necesariamente perturba y se mezcla totalmente con la cosa hay que recordar también que cuando se dice que que ypias va donde los lacedemonios y ellos tienen bellas leyes y todo esto hay que recordar que ellos gozan de los discursos es decir del del oído ellos gozan del oído entonces gozan de esa distancia que se pone después en relación entonces este diálogo es aporético si uno piensa que lo uno y lo par del diálogo son ejemplos matemáticos sin más sin tener en cuenta el sentido de ypias lo bello es lo que afecta a todos y cada uno dice sócrates como la justicia dice ypias que diremos pues de estas posibles tres definiciones diremos que lo único que cumple este sentido múltiple es la ley gusta que cobija la vida y esta es la cuarta definición lo bello es la ley justa que cobija la vida y por eso vale la pena vivirla pero no es esto una falacia mayor que las argumentaciones de sócrates tal vez lo sea pero si uno no escucha la sentencia del tercer hombre de que una vida en la ignorancia de lo bello no vale la pena ser vivida si uno escucha eso como un mero sentido estético entonces si lo es entonces no sé si es una falacia decir lo que yo estoy diciendo pero si uno considera que una vida que valga la pena ser vivida es aquella en la que se hable de lo no en la que se hable de lo bello sino que se sepa y que lo bello gobierne la vida no de uno solo sino de todos y cada uno por ser lo bello unidad entonces no es tan disparatada esta tesis en cuanto que la ley daría ritmo a la vida desde su belleza y que es una ley bella será una ley que gobierne bien en lo público y en lo privado y aquí está la relación de los sabios los sabios antiguos no pudieron mantener esa relación de público y privado pero digamos que Platón por un momento si creyó hacerlo una ley del alma es decir no solamente hay que pensar que son leyes de gobierno que podría ser en cierta medida si la de un gobierno terrenal así vemos que ni Ipia se estaría opuesto a Sócrates ni Sócrates estaría siendo instigado por un tercer hombre sino que más bien todos se hacen contrapunto ante la dificultad de pensar desde atrás hacia adelante no que lo bello en y por sí mismo es decir sin más intocable abstracto y lejano del mundo sino lo de ello en sí como la ley que gobierna que da sentido a la vida ese sería el final perfecto pues muchas gracias Gerardo un aplauso virtual bueno nos ha expuesto en el cierre una tesis bastante interesante porque el Ipia es mayor tradicionalmente está considerado como uno de estos diálogos aporéticos así llamados aporéticos en el sentido de que no tienen un cierre claramente identificable o parece que no llega como una flecha que no acierta al blanco al cual apuntaba sin embargo Gerardo nos propone una tesis interesante nos está diciendo que en realidad no lo es no es aporético y todo depende de cómo estemos aproximándonos a la belleza bien bueno no quiero absorber yo más tiempo aprovecho para comentar justo son exactamente las dos en punto que es la hora en la que oficialmente cerraría la sesión pero bueno hemos llegado al diálogo ahorita también se alargó un poquito porque hicimos la presentación al inicio pero bueno hemos acordado que ya que y eso es una de las ventajas del medio virtual que nadie nos está corriendo en un espacio físico probablemente nos estarían diciendo ya ya viene se va a ocupar la sala o algo así entonces hay tiempo tenemos un poco de tiempo para el diálogo seguro que en otras sesiones aprovecho para comentarlo en otras sesiones supongo que terminaremos la exposición del ponente un poquito antes y eso nos dejará un poquito más de tiempo de para para el diálogo ¿no? pero pues esa es la idea ¿no? que ahora comencemos a dialogar entonces seguimos el orden que aquí Luis nos hizo favor de de establecer para las participaciones comenzaríamos con Gerardo por favor sí hola ¿se me escucha? buenas tardes sí sí todo bien este bueno hola ¿qué tal? yo tengo una pregunta y quisiera plantearla con una metáfora yo a lo bello en este diálogo me lo imaginé como un dado y cada una de las perspectivas que se daban a lo largo del diálogo me la imaginaba como una de las caras del dado así por ejemplo al principio se decía que lo bello era lo adecuado y después se lo refutó después que era el poder relacionado al poder lo potente lo útil lo provechoso etcétera en ese sentido me llamó la atención de que yo creo que este diálogo sí es aporético pero no porque no porque trate de cuestiones de estética sino porque es sino porque está en la misma constitución de lo bello ¿por qué? ¿por qué digo esto? porque así cuando nosotros por ejemplo lanzamos este dado jamás se nos da el dado en su en su completitud sino siempre algunas de las caras y es sólo una de estas caras que devela por así decirlo el carácter de dado entonces este de este dado ¿no? de que es uno y que existe por lo tanto también este me da la sensación de que lo bello no sólo es una cuestión como aquí ya lo expuso Gerardo de estética sino también de política por ejemplo ¿y por qué digo esto? porque hay una parte donde Hipias este señala bueno y es que si es el poder también lo bello lo potente que acaso también los gobernantes no no son este no hacen bien cuando ejercen el poder y y también este hay una cierta unidad entonces y y también este bueno yo por lo que he podido notar de los diálogos de juventud de Platón entre los que está por ejemplo el Isis de Hipias siempre se explica bueno al menos aquí en el Hipias lo bello por otras nociones nunca se dice que es lo bello pero sí por otras si se da un acercamiento a lo bello por otras ideas como lo bueno lo útil y demás entonces ¿a qué quiero llegar? bueno yo quería plantear la la pregunta de que en qué medida podemos decir que justamente como ya lo comentaba el diálogo es aporético pero no porque no se pueda este llegar a una conclusión concreta sino porque es algo constitutivo de lo bello que está en que está en el en que sólo se pueda ver por medio de sus caras así como este dado jamás se puede ver en su completitud porque siempre cae así también lo bello entonces este bueno y nada más eso saludos a todos ok perfecto gracias Gerardo perdón no sé Gerardo son tocayos ¿qué dices Gerardo? oye me respondo a Gerardo ya me siento un personaje de Platón ya antes antes de que empecemos no sé si sea bueno que hiciéramos la colección primero de las cuestiones y que entonces permitiéramos que a ver si Gerardo puede tejer ¿no? en el propio hilo del discurso una respuesta a las cuestiones para que no se desesperen las personas que están con sus preguntas perfecto sirve que quizá Gerardo pueda ser ahí muy platónicamente unidad de esta necesidad claro va muy bien entonces Mario vamos contigo ¿se me escucha? sí no puse la cámara porque luego el internet se se aloca Gerardo me agradó que hicieras una distinción entre lo estético y lo ontológico al final de tu participación entendiendo por estética lo que comúnmente se desarrolla a modo de la tradición ¿no? sabiendo que luego hay otras formas de entender la estética a partir de la fenomenología o la hermenéutica pero no yo entiendo que te remitiste a lo que comúnmente se entiende por estética y a partir de ahí hacer la distinción con lo ontológico señalaste en tu presentación casi al final la cuestión de lo ente y lo uno que eso es lo que me pareció altamente relevante ¿no? la pregunta Gerardo es lo bello que es la la pregunta que va guiando todo el diálogo del del Ipias esta pregunta ¿por qué es lo bello? el cuid el cuid de lo bello y sabemos que ese cuid encierra la esencia y cuando hablamos de esencia nos apuntamos a la cuestión del ser la pregunta entonces Gerardo es lo bello en tanto bello o como tú dijiste lo bello en sí solo se aprende en el ser o se puede hablar de lo bello en los entes sabiendo que hay una distinción entre en Platón entre ser y entes y también sumado a lo que tú has venido señalando muy bien Gerardo de que bueno lo bello no es saber hacer una sopa lo bello tampoco es el coito ¿no? si no se trata de lo bello en sí entonces marcas hay una distinción de lo bello en los entes lo bello en las cosas y lo bello en sí que apuntaría a la cuestión del ser entonces si lo bello solo está en el ser ¿qué conexión hay entonces entre los entes para el ser y el ser en los entes? esa es la la gran pregunta que bueno suelto aquí que no solo es de lipias que me atrevo que esta pregunta la podemos moldear a cualquier diálogo de Platón ¿no? pero me interesaría desde lipias y desde la lectura que tú has hecho ¿cómo podrías abordar esta situación? esa es mi pregunta muchas gracias ok perfecto gracias Mario sigue José Luis ¿se me escucha? sí sí adelante sí quería hacer como que un comentario y después una pequeña pregunta bueno ante todo gracias por la presentación es todo muy interesante mi comentario va en torno a esa cuestión del interlocutor anónimo que Gerardo en cierta manera o sea hasta donde han podido entender rechaza que sea el mismo Sócrates y yo creo o sea bueno la referencia en 304D a mí me parece al menos bastante solida que es Sócrates pero también hay otra razón hay una autora pública o bueno un autor publicó un artículo interesante esto en los 2000 que se llama como que Sócrates habla consigo mismo del caso de Lipias Mayor justamente haciendo referencia a que para Platón el diálogo consigo mismo es generación de doxas es un tema recurrente en el teteto en el filevo también ocurre marginalmente en el sofista y que justamente creo que es importante señalar en el Lipias en tanto que todas estas refutaciones que hace el interlocutor anónimo a a IPias son en cierta manera una forma de Sócrates de ver que mientras no se posea un conocimiento de lo que es bello no se podría decir qué cosas son bellas en casos problemáticos cuando me refiero en casos problemáticos digo por ejemplo cuando Sócrates bueno Sócrates dice pero una vasija también puede ser lo bello o no en todos los casos ser enterrado por los hijos puede ser algo bello o por ejemplo que el oro no es únicamente lo bello sino también el marfil o que el oro puede hacer parecer algunas cosas feas si no es utilizado convenientemente esa es la primera cuestión que quería plantear y mi segunda pregunta es no sé si habrá sido por una cuestión de tiempo por toda esta digresión que tuvimos sobre el problema de Sócrates si es que Gerardo presentó una lectura metafísica de Lipias Mayor porque bueno no sé no lo he citado los pasajes como digo no sé por qué motivos habrá sido pero justamente cuando se está discutiendo sobre el tema de los placeres de la vista y del oído se señala Sócrates dice bueno los placeres pueden ser bellos por sí mismos o sea el placer de la vista puede ser bello por sí mismo y el placer del oído puede ser bello por sí mismo y entonces según la argumentación que se da es que se llama que no y Sócrates plantea el problema cómo es posible que dos cosas en su conjunto sean bellas y no por separado y entonces es cuando Sócrates como que mete bajo la alfombra el problema y la cuestión dice tiene que existir algo común en ellos o sea dice que es una afección dice que les haga bellas que al final es un tema recurrente en el diálogo e interesantemente es una cuestión que se estudió recientemente recuerdo haber leído en un trabajo en Oxford creo que era de un autor de Oxford o algo así que decía que hay un problema entre lo que entiende Ipias y lo que entiende Sócrates por lo que es lo bello justamente Ipias le reclama Sócrates tú no ves la totalidad del todo tú cortas los discursos y crees que existe una realidad una osía o una afección un patos que hace bellas las cosas sin tomar en cuenta el conjunto de los cuerpos y Sócrates justamente en modo irónico le dice como que según la teoría de la continuidad de los cuerpos e Ipias lo bello está simplemente en las cosas físicas y más adelante cuando Sócrates replantea su tesis dice que si existe una osía una esencia que se veía en las cosas entonces es como que hay un carácter de una cierta oposición entre cómo entender las causas o sea las formas en cierta manera porque en el diálogo se hacen recurrentes alusiones a las formas cuando critica la primera definición dice no hay una forma que se añade también usa el verbo Haití Haitión pollo entre otras cosas el diálogo instrumental también es algo que sucede bastante y justamente quería preguntar si es posible encontrar esta dualidad en tanto que los sofistas ven en la realidad material simplemente lo que ocasiona que las cosas sean mientras que el Sócrates platónico ve algo más allá eso sería todo ok perfecto muchas gracias José Luis seguiría Ludwig por favor bien gracias a todos y buenas tardes voy a empezar así si no si empieza a fallar desactivo la cámara vale bueno gracias Gerardo me gustó tu vamos a decirlo así tu ponencia porque es una quiero decir tomas postura con respecto a varios puntos y eso me parece que siempre es bueno para la discusión primero quisiera decir que es muy complicado hablar de los sofistas sobre todo porque de pronto parece que es una invención de Platón podemos podemos considerar a los sofistas como como una forma de pensar tal vez pero ¿cómo vamos a cómo vamos a a caracterizarlos más allá de esto? bueno eso es lo complicado incluso en cierta definición de sofista también cabría ahí Platón el mismísimo el mismísimo Platón y Sócrates y todos los demás pero la cuestión acá yo creo que 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 sí tiene que ver mucho con cómo está caracterizando Platón entonces creo que tendríamos que poner que ser claros en ese sentido y decir bueno el sofista para Platón porque el sofista para Platón es uno y pienso yo quizá un poco con Eugenio Trías que es esta necesidad de negar a alguien más para afirmarse o sea es decir este otro esta sombra que es para para el filósofo para definirse como filósofo cuál es el filósofo auténtico y me parece que en este diálogo y quizá en el IPIAS menor también está muy presente está muy presente ahí decir qué es un filósofo y qué no todas estas cosas que dice que tú decías que te parecía que te parecía extraño que que Sócrates por ejemplo había aceptado así como así todo lo que había dicho al final este IPIAS bueno creo yo que es un truco ahí no me parece que Sócrates se esté comiendo ese cuento de IPIAS o todo lo que dice IPIAS sino que más bien es una cuestión irónica esto es interpretación desde luego pero a mí me parece eso y no solo desde ahí y bueno creo que es un recurso de Sócrates porque es un ya 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 está bien lo que digas no estás tú dispuesto a ir por la verdad me parece que en algún momento hace esta esta diferencia no logré encontrarla ahora creí que la había notado pero bueno no bueno otra cosa bueno en este sentido en este diálogo también Platón distingue esos dos esos dos ejercicios del pensamiento por un lado los sofistas y por otro los filósofos y en este sentido creo yo que Sócrates sí sería un filósofo incluso el paradigma de filósofo no solo para Platón sino para muchas escuelas más un paradigma donde donde este este hombre filósofo es verdad que tú decías que para Platón ser filósofo es casi es ser Dios me parece que así lo decías yo digo no podemos ser Dioses y en ese sentido Sócrates tendría que estar reconociendo esa limitación y decir bueno si no puedo ser Dios pues hay que ser como como Dios hay que intentar serlo y en este sentido y en este sentido en este sentido Sócrates está haciendo eso y ahí lo siguen también los estoicos es una cosa muy compleja no es que se pretenda hacerlo y ya se es incluso a Sócrates fueron unos de los pocos que consideraron sabios y sabios como dioses creo yo los estoicos estoy hablando pero bueno ¿por qué? porque es esa búsqueda de la verdad que justamente es lo que le importa al filósofo de Platón al concepto del filósofo de Platón a la figura más que concepto pero bueno y ya por último yo creo que el tema del diálogo es lo bello pero lo pongo lo pongo en cuestión porque bueno a mí me parece que es aporético porque porque es difícil no en el sentido de que no tenga una respuesta sino que es difícil darla porque a mí me parece que depende mucho del gusto cosa que creo que no habla ninguno de los antiguos hasta mucho después hablar de lo bello creo yo que depende mucho del gusto y cuál es el problema que hay creo yo que Platón se da cuenta de eso que lo bello para él tendría que ser algo absoluto y en ese sentido creo que hablar de lo bello para el hombre incluso en algún momento yo pensé que lo iba a decir Itias en algún momento que empieza a decir lo bello es enterrar bien y no sé qué enterrar a tus padres y cosas así son prácticas humanas pero bueno aquí tampoco voy a hablar que el ser humano solo sea capaz de contemplar lo bello pero me parece que esa es la dificultad que lo bello es absoluto es decir no depende de alguien o de algo tendría que ser lo bello en sí mismo y bueno pero qué pasa con el gusto de los hombres será bello para alguien pero no para otra persona la cuestión aquí es que creo yo que no hablan del gusto si es así si hay alguna referencia sobre el gusto pues me gustaría que me ilustraras al respecto pero bueno ya por último yo digo yo creo si el tema de este diálogo no es lo bello entonces me parece que es una discusión entre lo que es un filósofo y un sofista para Platón porque incluso pone una crítica al ejercicio filosófico de Sócrates cuando dice que son unos despedazadores creo que así dice ustedes despedazan y se quedan dice algo así como no van a lo concreto de la realidad entonces esa yo creo que es una crítica muy importante que se hace quizá el mismo el mismo Platón en este en este diálogo y bueno al final ya termina termina siendo para mí irónico yo noto ahí cierta ironía en la forma en que se despide Sócrates ¿no? diciendo bueno ya llegaré a mi casa y me reclamarán lo que sea pero está bien tienes razón y ya me voy es una cosa difícil no sé creo que nos ha pasado a muchos es muy difícil hablar de eso y ya está ya es todo muchas gracias perfecto gracias Ludwig y cerramos esta ronda de preguntas y comentarios con Nicolás hola sí hola a todos muchas gracias quiero ser breve solo con la lectura otra vez del diálogo y la discusión pienso si no es la participación como lo más central poniendo este diálogo como en su relación con otros diálogos ¿no? entonces tengo dos cuestiones una es de la aporía y otra es de de leer este ipias mayor con el ipias menor la aporía a mí como que en un primer momento técnicamente siento que no es aporético desde que Platón acaba con lo bello es difícil es este problematizador pero al final creo que es una respuesta ¿no? y creo que es una respuesta incompleta tal vez por ser arbitraria después de ver que lo bello no es ni la doncella ni la yegua ni la cuchara ni la olla ni el mármol ni el oro resulta que es difícil ¿no? y vamos a aceptar esa definición sin sin escudriñarla como las demás bueno eso me parece arbitrario y provocador entonces pienso en el ipias menor y en la introducción Guthrie dice que se le hace raro que como que Platón tiene ahí fallas lógicas ¿no? y que que poca estima habría de tener de ipias como para hacerlo un un interlocutor que no se fijara en esas fallas pero ahí por ejemplo cuando el argumento tal vez más fuerte es es el bueno quien miente mejor o es el bueno quien hace el mal con más de mejor manera y es propone tesis que que no queremos aceptar o al menos que no quiere y para mí eso es el el problema que que se ve ahí es justo de la participación otra vez leyéndolo en relación con otros diálogos tal vez no estamos en el momento del sopista puede ser en el que ya se habla de cómo participa el ser con el el no ser o del parménides ¿no? pero bueno tampoco se me hace aporético el ipias menor porque acaba para mí con dos conclusiones una que hay una molestia o una incomprensión en que se mezclen tanto las cosas como que hay que poner un límite ¿no? y dos al final le dice al ipias pues yo que soy ignorante entiendo que que me quede pensando así pero sí me preocupa que tú siendo sabio no puedas darnos una respuesta entonces en términos retóricos no sé qué tan aporético no sea pero a mí los dos diálogos no me parecen aporéticos porque siento que apuntan a algo que es la participación queda sin resolverse y bueno puede ser por ejemplo me gusta mucho esto que dijo Gerardo de los dados tal vez ser multifacético es una una propiedad de lo bello pero creo que sería también en todas las otras cosas ¿no? entonces no sé qué opinen uno de leer el ipias mayor junto con el ipias menor ¿no? tampoco sé tanto de la cronología o de la autoría y dos de si si es la participación algo central ¿no? gracias sí que muchas gracias Nicolás sí bueno antes de cederle otra vez el micrófono a Gerardo bueno con esto cerraríamos la parte de de preguntas y comentarios los invitaría que si algo se quedó en el tintero recuerden que aún va a haber chance de seguir dialogando digo nos quedan otras cinco sesiones y después de todo vamos a seguir aproximándonos a este problema de la unidad entre bien verdad y belleza ¿no? y entonces si algo hay por ahí pendiente si algo se quedó por ahí pendiente recuerden que lo vamos a poder seguir dialogando entonces dicho esto pues Gerardo ahora sí te te cedo el micrófono para ver qué nos puedes decir al respecto sí pues primero les agradezco a todos las preguntas y sus comentarios tanto a los que las han dicho en este momento como a a Luis y a y a ay si me escapa el nombre bueno a Carlos pero me escapa a José Luis Gerardo también que está y a Juan Carlos obviamente también pues a los que han participado a Juan Luis perdón pues les agradezco pues que es interesante pues a ver que no no está hablando solo ¿cierto? yo creo yo creo que eso es lo más lo más particular de Platón no entonces les agradezco de antemano a todos estas preguntas que hacen o estos comentarios que hacen como proponía César pues intentar hacer una unidad pues es difícil ¿cierto? entonces intentaré responder de lo que considero más claro a lo menos claro a lo más claro pues porque tengo como más más frescas ciertas cosas no porque las preguntas que hagan pues sean más fáciles o más difíciles eso no sabría yo decirlo entonces primero pues una cosa que yo dije antes sobre el sofista es cuando se se califica al extranjero que creo que Ludvín vuelve a retomar y es cuando se califica al extranjero de divino no es un dios no es que el filósofo sea dios suponiendo que el extranjero es el filósofo no Teodoro Teodoro dice y cito no es esta la índole del extranjero Sócrates sino que es más mesurado que los expertos en discusiones ¿cierto? está diciendo que él no trata pues de hacer como discursos de tipo sofístico mi opinión es que este hombre no es en absoluto un dios si bien es un ser divino pues este es el calificativo que yo otorgo a todos los filósofos esto lo dice Teodoro es decir tampoco hay que pensar que esto lo dice Platón entonces por un lado eso y ya retomo más o menos los otros asuntos que digamos de una forma más compacta para intentar responder uno pues se pregunta en relación con si es aporético o no es aporético yo pues propongo que no ¿cierto? claro se puede considerar que ahí en ese asunto digamos o en esa en esa metáfora pues de los lados de los diferentes lados de un dado se podría considerar que lo que se ve yo creo que aquí hay una diferencia que hay que tener en cuenta con Platón y con lo estético no se trata de ver al menos digamos con los ojos con los ojos corporales se trata de ver a la idea digámoslo así de lo bello pues digo idea de lo bello esto aquí no se trata pero mezclo aquí esto de una forma un poco libre se trata de ver y ese ver no es intelectivo es decir en Platón yo creería que si es posible ver la totalidad y ver la totalidad no es que se vean todos los lados al mismo tiempo no es decir eso sería negar el ente si o no sino más bien que se pueden ver la idea es decir la totalidad es la idea la unidad de todas esas cosas entonces en ese sentido yo diría no es aporético no porque no se tengan en cuenta el sentido de los diferentes lados y la multiplicidad de manifestaciones de lo bello es decir uno podría seguir diciendo aquí con este diálogo es que lo bello es que no sé es viajar por todos lados pues digamos tipos de así afirmaciones de esas absurdas un poco que a veces se le aplican a Ipias es que lo bello es que una cosa no esté hecha de oro sino de algún otro material la materialidad considerar nuevamente la materialidad es decir uno podría seguir esas definiciones cierto por ejemplo pues que ya no es tan ya no es tan bello ser ser enterrado por los padres de por los hijos y esas cosas sino pues ya lo bello es no tener hijos por ejemplo pues en un sentido de la época entonces pues uno podría seguir eso yo creo que Platón no niega eso lo que él quiere es ver es la totalidad o la unidad entendiendo totalidad y unidad como correlativos entonces consideraría que no es aporético claro pero eso instaura un problema si lo que se trata en el diálogo es lo bello entonces lo bello como esencia según decía Mario lo bello en tanto bello que solo se aprende en el ser entonces no se puede hablar de los entes cierto es decir de esa multiplicidad de cosas bellas yo diría que sí y diría que por eso se habla de la ley y de la justicia ¿por qué? porque el diálogo si ustedes recuerdan cuando introduce el problema de lo bello como problema como problema explícito dice esto ¿de dónde sabes tú Sócrates qué cosas son bellas y qué otras son feas? vamos vamos podrías tú decir qué es lo bello eso es lo que le dice el tercer hombre a Sócrates entonces a mí me me pareció extraño que pocas veces se hablara de lo feo pues cuando en esta pregunta es en cierta manera preciso qué es bello y qué es bello pero creo que tiene relación y esto pues es una creencia en relación con con el sentido de lo que plantea Sócrates al considerar que lo que puede hacer algo es lo bello pues la capacidad y todo esto lo util básicamente por una cosa de trasfondo está toda la argumentación socrática de de que uno no puede hacer el mal si uno hace el mal es por ser un ignorante y todas esas cosas si uno supiera qué es lo que es la justicia y todo esto y la ley etcétera pues la ley hay que entender pues he dicho mucho ley pero no hay que entender pues ley como ley judicial digamos ¿cierto? no sólo no sólo hay que entender la ciencia entonces si uno entiende qué es la argumentación de Sócrates de fondo en esa parte del discurso hay que entender entonces en el campo estético y aquí me remito el campo estético pero podría ampliarse hay que entender que uno involuntariamente y eso lo dice Aristóteles también pues si uno nace feo pues eso es involuntario es decir entonces Sócrates no puede considerar que un ente es feo y ahí es donde yo decía la belleza ¿qué es? es una comparación no que hace las cosas más bellas o menos bellas o más feas que otras no que las hace todas bellas ¿cierto? ¿en qué sentido? en que las cosas son bellas no no por no por comparación a una regla exterior sino a la regla de lo uno y que la regla de lo uno la belleza y la ley y la belleza y la ley de de que en que está relacionada pues y esto lo digo de manera muy libre está relacionada con que las cosas son y ahí es donde respondería pues a lo que dice Mario ¿cómo comprender esa relación de ser yente? pues hay que comprender la relación de ser yente que lo que que el ente es ¿cierto? y que esas y que esas en cierta medida su 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 propia justificación digámoslo así obviamente hay unas hay un aspecto moral etcétera pero digo esto de en relación con el ente que el ente es y esa es su propia justificación en cuanto hay que tener en cuenta que Sócrates no solamente Sócrates e Itias no solamente están hablando de cosas bellas humanas o morales sino que está hablando de cosas bellas por ejemplo orales es decir Sócrates en ningún momento niega que el oro sea bello pues y cuando hablan de que el oro es bello ellos dicen es que el martín también es bello es que la madera también es bella o sea que hay un también que hay que agregarle a eso es decir alente a la materialidad donde se habla de lo adecuado entonces más o menos si me dice explícito espero que sí igual en caso de que no suceda pues espero que ustedes se hagan explícitos a sí mismos a Platón entonces en este sentido la relación de ser y ente sería como dice Nicolás sí pues yo yo estoy de acuerdo con lo que dice Nicolás es una participación lo que busca Platón es la participación de las cosas que esto lo mencionaba Juan Carlos anteriormente pues la relación que se da es la participación y esto se hace más explícito en los diálogos tardíos entonces en ese sentido en ese sentido de la participación podría entenderse lo que lo que se se propone también pues en relación por ejemplo con el gusto pues si hay una relación o una consideración del gusto en el diálogo si hay algo estético si lo hay pues yo digo yo comprender que eso se trata de la estética pero no hay que comprender que no se trata de la estética simplemente que el tema fundamental no es la estética ¿por qué? porque cuando se pregunta que si hay un asunto del gusto es decir si hay un asunto en el que el ente se presenta presenta una de sus caras como bello si lo hay y es considerado en el diálogo ¿cuándo? cuando se habla de la doxa de que la doncella es bella y eso lo aceptan todos dice el diálogo ¿cierto? eso lo aceptan todos un juicio estético ¿cierto? es decir en el que todos consideran que una doncella es bella ¿cierto? entonces en ese punto el gusto sí aparece claro entonces van apareciendo diferentes relaciones del ente con el ser pues del ente con el ser en cuanto a lo que aparece lo que aparece como lo que aparece como bello ¿para qué? para el gusto ¿para qué? también para el juicio ¿también para qué? para la ley ¿cierto? entonces esa multiplicidad de cosas se dan en el ente ¿cierto? y obviamente pues eso lleva entonces a que haya una posibilidad diría diría yo entre una pues pues diría yo con lo que dice Mario de una relación seriente que yo no sé si fue lo que José Luis quiso expresar con dualidad de materia y esencia yo diría que sí sea esa dualidad pero que no esté o más bien en la lectura que yo hice me pareció encontrar algo muy curioso y es que cuando se habla del oro de la marfil y estas cosas nunca se considera la materialidad como tal ¿cierto? pues se considera es que esa materia es bella para tal es adecuada para tal pero nunca se considera la materialidad como tal ni 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 Sócrates entonces pues lo que resumiría Alvin al cabo pues es es que esa relación de seriente se dan en lo bello se dan como una multiplicidad pero una multiplicidad que intenta comprenderse como como lo adecuado como la ley como la justicia es decir en Platón porque es que comprender eso o ver que una cosa es bella eso para Platón yo creo que no tiene sentido es decir uno ver que una cosa es bella y ya pues pero qué sentido tiene pues qué vida qué vida como dice a lo último para qué valdría la pena vivir eso pues es decir que uno ve una cosa y es bella pues sí lo que vale la pena vivir según según este tercer hombre es ver esa cosa bella sí pues no se niega no se niega el sentido estético pero se afirma en la comprensión de esa cosa de por qué sea bella y en relación con qué es decir en relación del ente con el ser pues para para resumir todo no sé si esto resume algo pero espero pues no haberlo enredado más bueno perfecto muchas gracias Gerardo bueno sin duda en las preguntas y los comentarios plantearon cuestiones bastante interesantes y algunas arduas y y aún así nos ayudas a ganar un poquito de claridad en esta heterogeneidad ¿no? bueno pues no quisiéramos abusar de su tiempo porque sé que algunos ya tienen actividades algunos ya se empezaron a retirar por cuestión del tiempo y ya ya es hora de comer para la mayoría entonces si les parece bien en esta ocasión concluimos por ahora como decía hace un instante pues vamos a seguir platicando ¿no? van a seguir saliendo estos problemas y si hay cuestiones incluso se se irán afinando ¿no? quizás si ustedes ahorita tienen alguna inquietud con la calma de los próximos días como es como Ipias que quería irse a pensar las cosas en soledad pues así también nosotros podemos irnos a pensarlas en solitario y regresaremos para dialogar el próximo viernes ¿no? recuerden que para las siguientes dos sesiones vamos a leer La República entonces pues vayan vayan lechando un diente con calma sabemos que es un texto amplio y denso en varios sentidos de la palabra así que pues seguramente el diálogo será mucho mucho más nutrido en la medida que haya también esta revisión del texto ¿no? pues bueno no sé si me falta algo por comentar si no hay nada Luis Carlos Gerardo Mario pues quizás que nos quedemos un poco para algunas cosas técnicas pero yo creo que podríamos dar por concluida la la sesión si perfecto muy bien recuerden que también seguimos en contacto a través de facebook o correo electrónico si hubiera cualquier duda ahí vamos revisando con calma el correo pues de repente no da tiempo de responder todo de inmediato pero si cualquier cosa sugerencias también comentarios en cuanto a la dinámica del trabajo sobre cómo hayan visto esta primera sesión del seminario son bienvenidos ¿vale? ya sea a través de inbox de facebook o por correo electrónico pues ahí seguiremos en contacto y nos vemos el próximo viernes ¿sale? buen fin de semana para todos gracias por su asistencia hasta pronto los del Sion permanecemos ¿verdad? sí un tantito ¿no? sí sí no no hay pex ahí se va viendo ¿no? cómo van bajando sí 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 digo ah sí César si no empiezo a cerrar hágale César si ya los puedes cerrar mejor la transmisión también terminarla en facebook ah del facebook sí 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 ¡Gracias!